¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más En esta ocasión os traigo un directo que subí a Twitch Como veis en el título del vídeo Me paso Resident Evil Remake a cuchillo Ya digo, me lo hice en directo en Twitch Pero he decidido subirlo aquí a YouTube Para el que se lo perdió o quiere verlo Pues lo he resubido tal cual O sea, he recortado un par de cosillas del principio En las cuales, pues básicamente estoy en el menú principal Cosa que bueno, no es que interese demasiado Y algo que corté también Porque a mitad del vídeo me tomé un descanso de 10 minutos Para ir al baño, etc, etc Y nada, espero que os guste Y bueno, antes de nada me vais a permitir hacer en este vídeo una pequeña mención No sé si os fijáis en mi camiseta Si os mola este diseño, chicos Son diseños exclusivos de una página web La cual os dejaré en la descripción Por si os interesa echarle un vistacillo Y queréis darle una oportunidad a esta persona Que está empezando Y la verdad que hace unos diseños guapísimos Ya podéis ver la camiseta Que mola muchísimo Ahí la tenéis Y nada, ya digo que por si os interesa Os dejaré enlace en la descripción De la página web De la persona que vende estas camisetas Nada, Resident Evil Remake A cuchillo Aquí os lo dejo, chicos Resident Evil Remake HD Vamos a intentar pasárnoslo Solo a cuchillo Que es una cosa que ya hice Pero que hice en modo muy fácil Y no sé, me lo quería volver a pasar con vosotros Y subir un pelín El nivel de dificultad Un pelín, eh No exageremos Porque lo vamos a jugar en modo fácil Sé que no es Sé que no es lo más complicado del mundo Quizás Pero Me supone un reto Y de momento quiero intentarlo en fácil Si veo que os gusta Y que algún día queréis que lo intente En modo normal, por ejemplo Pues se puede intentar sin problemas Esperemos que se esté viendo bien Una vez más Modo fácil Vale Eh Podría intentarlo en normal Sí Pero quiero ir sobre seguro Y vamos a pedirnos a Chris Porque me lo he pasado dos veces Ya con Jill Y Y claro Quiero hacérmelo con Chris Para desbloquear algún logrillo suyo Así que nada Vamos a empezar con el reto Grande amigo Gracias Dante ¿Qué tal señor? ¿Cómo vamos? A ver esto Voy a quitar vídeos y demás Puesto que Oye ¿Para qué tragarnos aquí Más de la cuenta? Vamos a ver lo que tardamos en pasárnoslo Lo que me Lo que me da rabia de Chris Es que tienes que ir andando Tienes que ir cogiendo llavecitas Para el tema de las puertas y demás Y es una cosa que no me mola demasiado Vale Me vais a dar un segundo Que voy a bajarle el volumen un poco a los altavoz O sea A los cascos Perdón Porque esto se oye espectacular Un segundo Vamos a ver Vale Ahí yo creo que va mejor Bueno Mira Ya lo llevamos equipado desde el principio Un segundo A ver Vale Solo el cuchillo Perfecto Perfecto Vámonos Sí señor Chris es el mejor Pero como Leon no hay nadie A mí me gusta más Leon La verdad Como personaje Vamos allá Vale Sale aquí el guapete Nos vamos Ahí Y nada A ver que tal se da Voy a intentar guardar lo menos posible Y claro Eh El reto este del cuchillo En el remake este De la versión esta HD De Xbox One Y Playstation 4 Y demás Es mucho más fácil ¿Por qué? Porque esto Este nuevo control Que le han puesto A diferencia del control tanque Este que conocíamos De la saga Está chetadísimo O sea El que puedes hacer así De repente te das la vuelta Y te piras Claro Eso está Chetadísimo Sí señor Si no sería Muy pero que muy difícil Ya lo digo Lo digo de antemano A ver donde está este Vale Se ha ido para el otro lado Ah Que es verdad Que tengo que volver a informar A Wesker Coño Joder Estoy empanadísimo Eh No sé que me pasa Pero bueno No pasa nada Nos vamos Sin problema ninguno A la venga Vamos Chris Vamos Tocayo Yo lo tengo en 360 Yo es que como eran solo digitales Tío No No me los quise descargar Vamos a ver Vale Sí El vídeo Lo quitamos Tenemos ahí la pistola Pero Vamos a pasar Lo que viene siendo Un poquito De ella Vámonos Aquí hay una cinta Pero de momento Se va a quedar ahí De momento Luego ya Si veo que me hace falta Ya la cogeré Vamos a ver Ahora creo que sí Me dejará Irme Imagino Lo que pasa Que con Chris Estoy un poco más perdido Que con Jill La verdad Que el juego Me lo conozco Mucho más con Jill Además que ya digo Como Chris Tiene la movida esta De las llaves Pues claro Espérate Un segundo A ver si hubiese Por aquí alguna No tiene pinta Lo que sí voy a coger Son hierbitas Hierbas sí voy a coger Sprites voy a cogerlos Pero voy a intentar No usarlos Los voy a coger Por el por si acaso Pero voy a intentar No usarlos A la vámonos Vámonos Sí señor A ver que tal Va bien el directillo Y demás Es que se lo compró Mi hermano Se lo compró digital Y tengo su cuenta Ah vale Yo ya te digo Tío a mí es que Digitales no No me van Y por eso Nunca me lo bajé Entre 60 ¿Ves? Ahí me hubiese pillado Con el otro control Pero como tenemos El control nuevo Este adaptado Vale que sí Vámonos No sé si podría abrir Esta No Esta Ahí está Perfecto Vámonos por aquí Y vamos a pillar Ah mira Cállate que estoy aquí Es verdad Esta estaba cerrada Cierto Ese zombie Le voy a dejar ahí Que se pase No voy a rescatar a nadie Ni a Rebecca Ni a Jill Voy a intentar Hacérmelo así Pásate el juego En modo zombie invisible Hostia Pues no pides nada tú Eso Eso es un reto Que quizá haga Pero más adelante Por ahora de momento No Porque lo veo Complicación La verdad Ahora mismo Por lo menos Vale Vamos a separar La movida esta Ahí está Ahí está Y Combinamos Así Por si acaso Venga Vámonos fuera Que tenemos que poner La flechica Para pillar la llave F por Rebecca y Jill F F F F Porque Lo siento en el alma Pero ahí se van a quedar Sintiéndolo muchísimo A ver Sintiéndolo muchísimo Y en el alma Vamos allá Vamos a usar esto Ahí está Y ahora hasta que no se abra No me deja bajar Ahí Vámonos Vámonos Sí señor Eh ¿Qué haces? Cris ¿Se te va la fresa o qué? Venga Esto Esto Este enfrentamiento Oh Esto sí que es Una putada Aquí sí que lo voy a tener que guardar Pero bueno Esto Esto cuando lleguemos Ya llegaremos No hay prisa Vámonos Un segundo Que voy a sacar la llave de aquí Sí Quiero cogerla Sí Venga Ay lo que te enrollas Vale Que sí Vámonos Vámonos A ver Las llaves que se abrían O sea Las puertas que se abrían Con esta llave Es que no me acuerdo Nunca bien De cuál era exactamente Pero bueno Podemos dar unas vueltas Hasta averiguarlo Si no me equivoco La primera que se abre Es una que hay aquí Esta Creo eh Bueno esta no La de dentro Más concretamente Vale Esto El zombie Creo que no sale Si tú no te metes ahí Pero le voy a poner La El bloqueo Por si Por si acá Por si acá Vamos a ver Vámonos Vamos Chris Que no puedes Con tu espíritu Venga Venga hombre Se ve bien el directo Que tal se ve Chicos Si alguien me puede comentar Por ahí Vale Aquí necesito Una llavecita De estas Que si no me equivoco Aquí dentro Hay una Si no me equivoco Ya digo que con Chris No es con el que mejor Me lo conozco Pero bueno Se puede intentar Vamos a vaciar esto Efectivamente Aquí hay una llave De estas Y nos vamos Antes de que venga Este señor A tocarme las narices Vale Vamos a ver Vamos a entrar aquí Venga Que si puedes Hombre No seas cansino Chris Por Dios Vamos a ver Aquí tenemos Varias cositas Los perricos estos Son muy pesados Pero me podían dejar En paz Sabes Estaría muy bien Vamos a coger Una plantica Cogemos Una roja De estas También Vamos Vamos Corre Que vienen los perritos Ahora combino Esta con esta Y pillo esta 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 la voy a combinar Con el otro Vamos Ahí está Las rojas esas Me podía llevar una Para Por si luego Pillo otra verde Pero las voy a dejar De momento Pasa algo Si no las salvas Pues que El final malo Tío Básicamente Pero Para hacerte el reto Este del cuchillo Es que yo Ni Ni me arriesgo Vaya por Dios Ni me arriesgo Porque luego Tienes que matar Un hunter Y matarle Con el cuchillo Poca broma Así que Se van a quedar Muy a mi pesar Sin ser salvadas ¿Esto? Ahí va Que ha entrado un señor A ver señor Atácame Vale No quería que las cosas Saliesen así Pero bueno Venga vámonos No quería que me mordiese Pero En fin Hay veces que Que te salvas Y hay veces que no Por ejemplo Aquí ves Ala Ha salido muy bien No mates a la Black Trigger No 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 la voy a matar Vamos Ni de coña Mato al bicho ese No es necesario A ver Voy a dejar Esto de momento Aquí Y ya Y todo esto Me lo llevo Aunque no sé Si esto Me lo debería llevar Ya Si me lo voy a llevar Por si acaso No voy a guardar Todavía Si muero I'm so sorry Pero No voy a guardar Todavía A ver el señor Vaya hombre Vaya hombre Por Dios Coge la planta Anda Coge la planta Porque si nos ponen En amarillo Al adiós Clipollas Que eres muy pesado Macho Joder Que me estás contando Tío Ah es verdad Que hay que ir por aquella Ya digo que con Chris No me lo conozco Tanto como con Jill Pero bueno No sé si en esta sala Hay una llave De las que estoy buscando Puede ser Puede ser Que sí O sea En esta sala No En esta Coño A ver Vamos a entrar A ver Y aquí Que estoy más tranquilo Voy a coger El silbato Por un lado Silbatico Vale Esto Sí Muy bien Totos movidas Me voy a tomar esta plantica Tenemos algo por aquí O por aquí Alguna No Esto no lo quiero Eh Alguna llavecita De estas pequeñas No sé por qué me suena Que por aquí había una Que raro Venga vámonos No Por aquí no Joder Que vuelta más tonta Voy a dar Pero bueno Aquí había hierbas azules Es que hace 50 años Que me pasé este juego Sí Sí que las hay Para el veneno De las arañas Y demás Pero luego Un poco más adelante Todo bien Perfecto Cabeza Gracias por el aviso A ver lo que dura Esperemos que vaya bien En el directo Completo Que me hace mucha ilusión Coño Pasármelo aquí en directo Leche Esta estaba cerrada Cierto 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 Joder macho Hombre Kasma ¿Qué tal jefe? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Venga vámonos Vámonos Sí señor Ahora Debería ir A ver Un segundo Debería ir Por aquí Si no me equivoco Y meterme En la otra puerta Creo No me hagáis Mucho caso Pero creo que sí Vamos a hacer la prueba A ver si era por aquí Lo del perro Sí tiene que ser por aquí Efectivamente Porque aquí vas a donde el perro Allí tenemos El primer duelo El primer duelo jodido El primer duelo jodido Venga vamos Ay que necesito también Hostia Necesitaba otra llave Macho ¿Dónde había otra llave De esas tío? Ahora me vienen Las complicaciones Con Chris Macho Hola señor ¿Qué tal? Aquí en esta sala Puede ser Que hubiese una llave Puede ser Joder Es lo malo De manejar a Chris El tema de las cerraduras Macho Es que eso es un dolor de cabeza Que flipas Vale No tiene pinta La verdad ¿Dónde había otra llave De estas? ¿Dónde? A ver Un segundo Voy a dejar Nada No voy a dejar nada De momento No voy a dejar nada A ver Aquí no había nadie En este modo Si no me equivoco No Aquí en esta puerta Está cerrada Joder Ah claro Que estaba con llave también Y esta estaba cerrada ¿Dónde había otra llave Tío? ¿Dónde? 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 Cuidado con este ¿Eh? Que quiere jugármela Venga ven Vamos ven Bien Si yo no tengo prisa Venga hasta luego ¿Dónde había otra llave De esas? Que putadilla A ver Cuidado con este Es lo malo De este control Que hay veces Que se hace unas paranoias El personaje Que flipas Tenía que buscar otra llave Macho ¿Dónde coño Estaba otra llave De estas Tío? ¿Dónde coño Estaba? Hmm 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 Un segundo Que estoy dándole Vuertas al cráneo ¿Dónde puede ser Que hubiese otra llave De estas? Hmm Pues Tengo las Las dudas Tengo las dudas Existenciales La verdad Por aquí creo que no 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 me suena De que por aquí Hubiese Joder Ahora no me acuerdo Donde había más llaves De estas Es el problema De De la historia De Chris Me la pasé Mucho menos Que la de Jill Macho Estoy pensando ¿Eh? ¿Dónde coño Había otra llave De estas Tío ¿Dónde? 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 A ver ¿Aquí puedo entrar? No No, no ¿Y aquí en esta? A ver No Joder Si me meto en esta Voy a tal Que entonces No sé qué Hmm Hmm Con Chris Me va a costar más Sí Definitivamente Emblema de un casco Necesito una Puñetera llave De esas ¿Aquí donde el jarrón No había una? No Eh Hmm A ver Vamos a ir a A donde el zombie Este Warry Pay A ver si con un poco De suerte Tenía una ahí Es que no me acuerdo Macho ¿Dónde había otra Puñetera llave Tío? A ver Y si logro Espérate A ver Si logro pasar A este maldito Mamaverga Así Esta estaba cerrada Pero voy a bajar Aquí a la cocina No es necesario Porque no es necesario Pero voy a usar La llave dorada Y así me la quito De encima Eso es Y voy a entrar aquí Por si acaso estuviese aquí No sé Por revisar Por revisar Vamos a ver Tenemos Esto que es Una llave Efectivamente Dámela Dámela Muy bien Vámonos Vámonos Sí señor Bueno Me viene el pesado Este Que es un pesado A ver Me atacas Pero no me enganches Hombre Mírale Mírale ¿No te crees que son normal? Vámonos Un segundito Vamos a ver Quiero que me conecte el chat Dame un segundo Ahora mismo no os puedo leer A ver si quiere conectar el chat Cállate Vale Ahí parece No ¿Qué haces? Vámonos Vámonos Directamente A por lo de los perricos Ahora que ya tengo la llave Hola ¿Qué tal? Buenas tardes No sé si tardo menos Por aquí o por el otro lado Lo que pasa es que por aquí Me arriesgo menos También es verdad Puede ir por aquí Sí Por aquí Me arriesgo menos Y punto Vale Vámonos Vámonos Para arriba A ver Señor Chris Por favores Sube No sé si necesitaré alguna llave de esas más Creo que como mínimo una O dos No sabría decir Pero sí Alguna más voy a necesitar La verdad Vamos por aquí Corriendo a la velocidad del rayo Chris Más o menos A ver Vamos a entrar aquí Que sí Que quiero entrar Pesado Que eres muy pesado Venga Vamos a ver Ponemos aquí Hacemos Placa Placa A ver Cuidado que viene Que viene el perrico Cuidado que esto es complicado El perrito El huevo Me tenía que enganchar ¿Ves? Suéltame Tío Uy Que pesado Un segundo Corre Corre Cúrate Que si no vamos a morir Bueno Por lo menos me he curado Es lo importante Suéltame Hostia A tomar por culo perro Dame el collar Anda Majete Vale ¿Cómo voy de vida? Vale Voy bien Vamos a abrir esto Ahí está No Y tenemos La llavecica Claro que sí Vale Muy bien Ahora Lo que voy a hacer es Eh Vale Vámonos Me deshago del silbato Que no lo quiero para nada Tenemos que ir Tenemos que ir A la sala Vale Ya sé dónde tengo que ir Ya sé dónde tengo que ir Sí señor Lo que me voy a dar es toda la vuelta Sé que no debería Pero prefiero no arriesgarme Tampoco tardo mucho La verdad Y me merece la pena Vámonos Vámonos Por aquí Por aquí Y por aquí Se va a París Qué maravilla De juego Por Dios Hicieron un remake Chapeau Chapeau Por el remake Sí señor Vámonos Vámonos Cris Que te pesa el culín Tengo que ir a por la llave buena Cierto Cierto Para eso hemos cogido La del perro Claro Ahora Aquí viene algo jodido Bueno Aquí no En la siguiente Vamos Cris Qué lento eres Por Dios Más lento que el caballo El malo Este hombre Vale Cuidado con este señor Sí, sí, sí Vete a tomar por culo Hombre Eres muy pesado Vamos a ver Vamos aquí A la movida esta Tenemos la llave De la armadura Ahí está Oh Dios mío Qué va a pasar Voy a morir Voy a morir Voy a morir No mientras pueda evitarlo Ahí está Y ahora aquí Esta puerta No me acuerdo Si se abría con esta llave O con otra No, con la del casco Míralo Vale, vale Vale, vale Pues vámonos Vámonos Sí señor Ahora con esta llavecica Pues tenemos acceso A más salas A ver Tengo que pensar Qué sala me podía yo meter Con esta llave Primero Voy a coger Voy a coger Unas planticas Por si acaso Esta Y esta Y creo que sé Donde voy a ir Sí, creo que sí Cerebro Vale A ver Me arriesgo por aquí Pues casi que prefiero Que me coja ese zombie A que me coja el otro Venga, hasta luego Que viene Que viene Ay Esta se abría No Corre, corre, corre Uf Los Crimson Head Son Un poco hijos De su Mala Pécora Madre ¿Sabes lo que te quiero decir? O no Fíjate Menos mal que me he metido por aquí Porque si no Tenía que dar un rodeillo Que sí Que me arriesgo menos Pero yo que sé Vale Por ahí quiere venir Un señor a por mí Pero voy a correr Todo lo que pueda Vale, ya ha salido Ya da igual que corra O que no corra Ahora hay tres zombies Aquí en esta estancia No me hace ni puta gracia Pero bueno Vámonos por aquí Y voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Hostias Cállate A ver Un segundo Uf Uf Tenía que haber ido Donde el baúl Cojones Se me va la fresa Pero bien Pero bien Ida la fresa Vamos a ver ¿Y este qué hace aquí? No sabía que estaba tan cerca Me cago en la madre Que lo recontrapario Macho Qué cabrón Qué susto me ha dado Tío A ver Vamos a guardar Esto Eh Ah sí Me voy a llevar esta Aunque la podría guardar también De momento Sí ¿Cómo voy de vida? Uf Vale No hay problema No hay problema Aunque este me muerda Que esperemos que no Eh No estoy tan perdido O sea que Vamos a ver si lo esquivamos Y si no Pues nada Venga Hasta luego chato Vale Vámonos Vámonos Sí señor Ahora Venimos por aquí Y nos metemos aquí Lo primero Y luego Eh Luego Vale Vamos a Usar la movida esta Vale Y tengo que darle A ver Bombear el agua Sí ¿Qué interruptor? El rojo Por favor Ahí Muy bien Cerebro Venga Hasta luego Lucas Tenemos ahí plantas Para vamos Para licatar dos plazas de toros Por lo menos Vamos a cogernos esto Y entonces Nos vamos a coger Un montón de plantas Voy a coger Todas las que pueda De hecho Me voy a tomar una Lo primero que voy a hacer Es tomarme una A ver Coge esto Vale Vamos a Combinar Esto 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 Y ahora voy a coger Estas dos también Por si las mosques Ahí Y ahí Y ahora Voy a tomar una Vale Estamos bien Y nos podemos ir de aquí Vámonos Vámonos Sí señor Vale Ahora van a salir aquí Mis amiguetes Pero está controlado Tengo que entrar aquí Si no me equivoco Tengo que entrar aquí Porque creo que hay una llave De las pequeñitas Me parece a mí Que la voy a necesitar Esta habitación Me da un poco de sida Pero bueno Tenía que darle aquí Para que salga el señor Hola señor ¿Qué tal? Vale Vale La cojo Y me piro Ha salido Vamos Mejor no podía salir La verdad Venga Vámonos Este señor Lo hago así Y me piro Adiós señor Ahora Tengo que ir a A ver un segundo Que piense Que piense Espera 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 Que tengo que darle vueltas Al cerebro Vale Tengo que abrir La sala de la partitura También Sí Voy a abrir la llave Creo que era esta llave Espera Ay 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 Pero atácame Fli Oye hijo de puta Me tuvo que morder El carbos Todos los carbos Son malos Es una Es una bromita Nadie se ofenda Por dios Es que ya hay que explicar Hasta las bromas En los tiempos actuales Vale Tenemos ahí Una cinta de guardado Que de momento No la quiero Y esto Lo voy a mover Así Lo dejo movido Y ahí está la partitura Pero ahora mismo No la voy a coger Porque me falta una parte Y es tontería Llevar un hueco más En el inventario Cuando tienes que venir Luego aquí A esta sala A usarlo O sea que de momento Se queda ahí Y luego ya venimos Vamos a ver Cuidado con este Lo vamos a pasar Ahí Cuidado Cuidado Vale Ahora tengo que irme Un segundo Que le dé Un poquito De vueltas Al cerebro Tengo que ir Vale Ya sé Donde tengo que ir Voy a ir por aquí Mismamente He volvido ¿Dónde te habías ido? Cabeza Estoy haciendo unos Quiebros Ahí Unas serpentactis A los zombies Estos Warry Pace Me da pistola Me da una pena Dejarla ahí En el suelo Macho Ah vale 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 Pues nada Pues aquí seguimos Con lo de hace un rato Venga Que podemos Con ello Aquí ahora creo que salen Los perricos Ah no 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 salen de momento Era Era dando la vuelta Si no me equivoco Pero No sé si voy a necesitar Pasar por ahí O no Otra vez Quiero decir Cuidado que por aquí Hay un canalla Mucho Ah no Que se metió En la otra habitación Es verdad Cuidado Cuidado Cuanta gente Bravida ¿No? Si Por las ventanas Si si Por las ventanas Los cabrones Este le hago así Y le esquivo ¿Ves? ¿Has visto? Y ahora me meto aquí Muy bien Ah Y la llave que he cogido Vale Creo que sé para qué es Creo que lo sé Esto había que ponerlo De otro color Había que ponerlo Naranja Ahí está Vale Vamos por aquí Cuidadín Esto había que ponerlo Si no me equivoco Verde Ahí está Y esto había que ponerlo Morado Ahí la llevas Está bien ¿No? Sí Vale Venga Que sí Que está bien Si soy un profesional Eh Llevo hueco Me cago en su puta madre Esto creo que se abría con la llave Vale Ábrelo Pilla la mascarita Y nos vamos Ahí está Muy bien Muy pero que muy bien Sí señor Ahora Voy a coger Y voy a ahorrar hueco Porque voy a ir a poner dos de las máscaras Ya que las llevo encima Pues las pongo Y una cosa menos Así luego vuelvo con Con otras dos Y puedo traer algún spray más Bueno spray Voy a intentar traer hierbas Nada más A ver ¿Cuáles son las que tengo? Las sin cara Y las sin ojos Vale Ojos, nariz y boca No Esta no Sin ojos creo que es esta Ahí está Vale Ahí está Y ahora La que tengo creo que es esta De en medio A ver No No, no es esta No Es esta No Ahí Vale Ahí va Cuidado Te manchas la cámara Hombre Vale Eso lo dejamos puesto Y nos vamos Vámonos Vámonos Cris Rapidín Por favores Venga Hombre Joder Lo que tarda Vale Ahora tengo que ir Un segundo Tengo que darle Vale Ya sé donde tengo que ir Sé un sitio Pero estoy pensando Vale Creo que ya sé Donde es el otro sitio Que jodido esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Corre Corre Vale Ahora creo que es un momento Un poco rollo Porque me parece Que ahora sale Richard A ver Llave de la mansión Ahora me parece Que sale Richard Y creo que le tienes Que rescatar Pero Voy a hacer No lo voy a hacer Hombre Rebeca Con el traje Este Que sí Que te calles ya Que eres muy pesado Lo siento Pero te voy a dejar morir Macho I'm sorry Ahora vengo por aquí Y vamos a abrir esta Vale Bien 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 El mechero lo llevo Sí Chris lleva el mechero Claro Vale Ahora esto Que si no me equivoco Este puzzle Era Primero esta Si no me equivoco Luego la del hacha No lo he guardado Como haga mal este puzzle Y muera Verás que risa me va a dar Ahora esta Y ya estaría Estupendo Vale Muy bien Ahí lo llevas Y vamos a coger esta movida Vale Vamos a abrirla ya Total Que más me da Ahora que luego Es un botón ¿Quieres pulsarlo? Sí Vale Habría que componer el corazón Ahora este Ahí está Tenemos la otra Máscara Vale Y me falta una Nada más Está Easy peasy Ya Está chupado Easy peasy Lemos peasy Pero para aprovechar El tiempo Puesto que aquí Donde Richard No puedo entrar Todavía Porque si quieres Dejarle morir Tienes que tardar un rato Voy a Voy a ir a Por plantas Voy a ir a Por plantas Que me dejé Algunas Vale Creo que ya sé Donde me dejé Plantas Voy a ir Pillamos unas Planticas Que luego van a hacer Falta Y así aprovechamos El tiempo Vámonos Vámonos Sí señor Venga A por planticas Tengo agüita Y tengo agüita Por aquí Un segundo Voy a meterme aquí Y echar un traguito Ahí está A ver Por aquí creo que había Plantas Si no me equivoco También puede ser Que me equivoque Que esté agilipollado Perdido Ah pues no Coño Y por qué recuerdo yo Que aquí había plantas Tío Vale Pues abrimos esta Ya que estamos Y la dejamos abierta Que nunca se sabe ¿Dónde me dejé yo Más plantas? Yo creo que hay algún sitio Que me dejé plantas Tío Es que hay que hacer tiempo Nos da igual Tampoco Tampoco pasa nada Por darle un poco De vueltas al coco Voy a comprobar una cosa Mientras tanto Mientras hacemos tiempo Voy a comprobar Una cosica Aquí en esta puerta Que no me acuerdo Si se abría con esta No La del casco Vale Nada Nada Comprobadísimo Pues mira Para hacer más tiempo Todavía Voy a ir Y voy a ponerla Esta cabeza Ya que estoy Pongo Bueno Cabeza Máscara Coño Cabeza Digo yo Tan serio Y tan formal ¿Sabes? Venga Vamos Vamos Chris Que tú puedes Eres un fenómeno Si señor Vamos a ver Si quiere bajar Más rápido Había un truquito Para hacerle bajar Más rápido Pero no me acuerdo Como era No me acuerdo Como era A ver Esta creo que La que va aquí Creo eh Esta Eso es Perfectísimo Vale Vamos otra vez Y ya hemos hecho Bastante tiempo Creo yo Es que no me acuerdo Si hay algún sitio Más donde me dejé Plantas Estoy pensando Pero no No me Ah si Si hay algún sitio Pero No se si me renta ir Que hago Voy Voy a ese sitio No 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 De momento No me renta No voy a ir ahora Voy a ver si ya puedo ir A donde Richard A ver si Las has pichado ya F por Richard En el chat Uff Porque me da a mi Que ya las habrás pichado Digo yo No lo sé Igual no Igual tienes que esperar Un poco más Vamos Chris F F como una catedral Venga Vamos a ver Yo creo que no se ha muerto Todavía eh Estamos diciendo la F Muy rápido Pero yo creo que Todavía está vivo Ah mira Dame 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 Esta detrás Y esta también Dámela Venga No te hagas de rogal Ahí Muy bien Vamos a Combinar Así eh Ahorramos espacio Vale ¿Está vivo Richard? ¿O está muerto ya? Ah está vivo todavía Joder Que pesado Que sí Que cállate ya Que eres muy pesado Será mejor conseguir el suero Y si no quiero No te jode Ahora me va aquí a mandar El tío este Que de hecho no lo voy a hacer Pues mira Voy a hacer Una cosa Me vengo por aquí A ver Chris Por favor Ay 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 No No quiero que entres No me renta Cabrón Ya venía El maldito zombie Macho A tocar las pelotas Por aquí Y vamos Muy bien Venimos por aquí Vale Abrimos esta Pero No 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 voy a entrar aquí Hostias Espérate Vale Ahí tengo A ver un segundo Cuanto hueco tengo Vale Si las voy a coger ya Y me lo quito de encima Una Y dos Vale Vamos a combinar Ahí está Vamos a ver Que estoy pensando Mientras Richard Está en sus últimos minutos De vida Estoy pensando Que puertas se abrían Con esta llave Para quitarme la llave De encima Y ganar un hueco más Eso está Eso está Muy bien Y no sé si era Esta puerta A ver No Es la del casco Macho Tengo aquí plantas Pero de momento No las voy a pillar ¿Qué otra puerta Se abría con esta llave? Estoy dándole vueltas Al tarro Pero no caigo Ahora mismo Sinceramente No me acuerdo Qué puerta Se abría con esta llave Tío Cuidado Cuidado Ataca Venga Hijo de la grandísima Quita Hombre Joder Qué pesado Tío No pasa nada Chris lo bueno que tiene Es que es algo más duro Que Jill Jill tiene Menos resistencia Pero tiene más huecos De inventario Mientras que Chris Es al contrario Tiene menos huecos Pero más resistencia Vamos a ver Aparte Chris O sea Jill Creo que es un poquito Más rápida Todavía está vivo Ah no Está muerto Ya Ala Ya está bien Venga Requiescate un palo Hasta luego Cuidado aquí Ahí Perfecto Sí señor Me ha salido Vamos a pedir de boca Me ha salido eso Muy bien Vale Estamos aquí en esta sala Lo primero que vamos a hacer es Encender esta movida Ahí está Vale Tiene que entrar este hombre ¿En serio me lo estás diciendo? Déjame mover la estantería Y ahora salimos Esperamos que vengan los dos Venga Venid Seguidme hermanos Tengo las respuestas Que buscáis Venga Vamos a coger la partitura Y nos vamos Cagando Re hostias Venga Venid No tengo prisa Yo no tengo prisa Vámonos Y hasta luego Lucas Sí señor Ahora Tengo que ir a por la Hostia Tengo que hacerlo de la partitura Es verdad A ver Esta era con la del casco también Ah no La del escudo Ah que yo tengo la de la armadura Cierto Vale 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 Perdón Perdón Eh Vamos a ver Pensemos Ah mira Aquí hay un coleguita ahora Venga Hasta luego chato Tengo que ir ahora a dejar A dejar cosas Sí Tengo que ir a dejar cosas A ver Un segundo eh Voy a meditar un momento Para ir a dejar cosas Creo que lo mejor es Vale Ya sé donde voy a ir Ya sé donde voy a ir Que es muy posible Que también pueda usar la llave Si no me equivoco de puerta Creo que puede ser Que use la llave ya Creo eh No me hagáis mucho caso Pero creo que sí O igual No 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 Ah No sé No sé Si no es esta puerta Creo que sé la que puede ser A ver Vamos por aquí Y así dejamos cositas La partitura de Moonlight Me encanta esa sonata Sí sí Mola Han tenido ahí un buen detalle La verdad Yo agradezco mucho Todas esas cosas A ver este Venga Hasta luego chato ¿Y este está cerca? Ah pues no No va aquí La llave esta No No va aquí No me acuerdo que otra puerta Abría esta llave Coño Uuuu Cerebro Que yo no quiero registrar Al muerto Coño Quiero dejar Cosicas Vamos a dejar Pues yo que sé Esto Esto Y esto Que me debería llevar Una mezcla Por si Yo que sé Por si las moscas La puta llave Macho Que otra puerta Sería la que abría Esta llave Tío Ahora no me acuerdo Estoy dándole vueltas Al tarro Y venga A darle vueltas Al tarro Pero no me acuerdo No me acuerdo La verdad A ver Si me meto por aquí Vale Creo que voy bien Y si no me hubiese pillado Este pavo Pues sería mejor Claro ¿Cómo voy de vida? Ala Solucionado Guarda No, no, no Todavía no Todavía no Hay tiempo Hay tiempo Para guardar Tranquilo Tranquilidad Por favores A ver este Así que no se entere Venga Todavía no guardo Yo, yo sé Cuando voy a guardar Y sé por qué Voy a guardar Ya lo verás Tú tranquilo Hombre Ahora tengo que venir Aquí un segundo Sigo dándole vueltas A lo de la puerta Sigo pensando Qué cojones Habría esta llave más Vamos a coger El escudico este Vale Volvemos a ir para acá Guardaré Luego Cuando ya me vaya A hacer lo de las máscaras Yo sé por qué Y ya verás por qué Además A ver este señor Que siempre me pilla Que es muy pesado Corre coño Que sale el otro Me cago en la madre Que los recontrapario Venga Vamos por aquí Ah, hay que mover esto otra vez Para eso lo muevo yo antes ¿En serio? Bueno No pasa nada Vale Vamos a coger esto Partitura Combinamos Ahí está Y vamos a tocarle piano Aunque no sé si Chris podía Ahora que me estoy acordando ¿Quieres que Rebeca practique? Es verdad Ahora tiene que practicarla amiga Es que de verdad Es que de verdad A ver Voy a pensar Voy a pensar Dónde debería usar yo esta llave Macho Puede ser que sepa dónde Pero no estoy seguro Si le esquivo por aquí Ahí Muy bien Tú no salgas de ahí Anda Pesado No hombre No te salgas Y si me salgo leche Si no No abre la puerta nunca Tienes que esperar un poco también Para que te abra Y luego ya cuando vuelvas Te dice Ay Chris Ya lo he conseguido Soy el mejor La mejor No sé qué ¿Sabes? Déjame oírla Luego te dejo Cuando vuelva Que la vuelva a tocar Te dejo escucharla Que hay que aprovechar Hombre Tengo que aprovechar el tiempo Si no Mal vamos Loco Uhhh Que loco A ver Puede ser que sea esta Si Por fin Ala Otra llave a tomar por culo Una cosa menos Vamos a ver Y aquí tenemos Que tenemos Un cargador Que no me interesa Algo más Creo que hay plantas aquí Si no me equivoco Oh dios No tenía que haber venido aquí Oh mierda No tenía que haber entrado aquí Vale Me acabo de complicar la vida A lo tonto Pero bueno Pero a lo tonto Me he complicado la vida Venga que si Corre Coge las hierbas Corre Cogelas Que viene Que viene Adiós Adiós Púdrete un rato Macho Eres muy pesado Tío Joder ¿Quién me mandaría a mí Meterme aquí? Para dos plantas Me acabo de complicar Muchísimo La vida Pero muchísimo Me he complicado Ay de verdad Bueno No pasa nada Lo bueno es que Forrest Luego llega a un punto Que ya no te sigue Por lo menos en este modo Es el némesis De este Resident Evil Entre comillas Se entiende A ver Vamos a ver si Rebecca Ha terminado ya Porque joder Vaya tela Ahora otra vez Tengo que esquivar Al bendito zombie Este que hay aquí Que es un toca pelotas Pero bueno No pasa nada Tiene que tener Los codos crisp Pelados De tanto restregarlos Por la pared Ya Pero para esquivar No queda otra Venga Hasta luego Chato Ahí está ¿Qué has terminado Rebecca? Creo que lo he conseguido Venga Tócala Vamos a dejársela Al señor Kasma Práctica Perfecto Rabo Rabo Que me diga bravo Vale Ya está Ah te quedas ahí Rebecca ¿Y por qué? Vamos a coger El emblemica Este de oro Ponemos El de madera Muy bien Esto del suelo No me acuerdo Lo que es A ver Un segundo Ah Una nota Bueno Rebecca Yo me voy No te digo nada Ten cuidado Vámonos Cuidado con este Por aquí Ahí Un poquito maestro Para esquivar a ese pavo Es muy pesado Vamos Chris Por favores Ahora venimos aquí Y placa Ahí está Muy bien Ah no Cállate Filipollas Todavía no Se me ha pirado Toda la fresa A ver Vamos a ver Tenemos que Poner La pequeña Eh No La pequeña Realmente No hace falta Tocarla Un segundo Vale Vale Que sí Que no Coño La grande Izquierda Sí La grande Izquierda Ahí está Ya está Hecho el puzzle No Tom Tom Muy bien Venga va Ábrete ya hijo Que tarda No hay la virgen Dámela Esta es la del casco Si no me equivoco Y nos vamos Otra vez No hago más que dar vueltas Macho Será posible Venga Tengo agüita por aquí Tengo agüita por aquí Me la voy a dejar a mi vera Vamos a ver Lo primero que voy a hacer Es abrir esto Lo primero Ah no Ah en la que llevo Es la de la armadura No la de La armadura no La de Joder Lo miro Y termino antes La del escudo Joder Ya decía yo Vale Tenemos que venir por aquí Y por aquí Vamos a ver Vale Y ahora cuidado Ahora cuidado Que esto puede ser O muy fácil O se puede complicar Como no te imaginas Así que vamos allá Al lío Cuidado con este que hay por aquí Ahí está Esto se puede complicar mucho O nada Una de dos No hay termino medio También Si Si hay termino medio También Pero bueno Vámonos Ah es verdad Que esta llave Solo la usaba aquí Cierto 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 Es verdad Es verdad usted Si señor Vale A ver Cuidado Cuidado que viene Déjame en paz Yo te respeto Si tú me respetas Cuidado Cuidado Corre 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 Vámonos Vámonos Déjame vivir Ahí No se ha complicado Nada Cero Muy bien Ha salido Estupendamente Vale Vámonos Y ahora lo que voy a hacer es Vale Ya sé lo que voy a hacer Si Ya sé lo que voy a hacer Voy a meter por aquí Como de costumbre A esta sala No hay que volver ya más Para nada A esta sala ya Nos olvidamos de ella La de las armaduras también Y demás Ahora Vaya hombre Tiene que salir Para tocar los huevos Ahora me meto por aquí Por esta Y Venimos para acá Porque por aquí Voy a Voy a atajar bastante Cuidado con este Ahí está Muy bien esquivado No tenía dificultad Pero bueno Cuidado con este también Ahí está Y ahora se viene Se viene el primer guardado Ahora sí Ahora sí Ahora sí se viene El primer guardado Hola ¿Dónde va sin cosas Coño? Vale Vamos a coger Esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y esto Bien Bueno no Espérate Déjalo ahí Un segundo Vamos a Ay mi madre Escúchame No tengo cinta Ah tengo en el baúl ¿Verdad? Si no me equivoco Menos mal Vamos a guardar Voy a dejar de momento Ahí la llave Aún queda mucho Queroseno Que no me interesa El queroseno Cansino Vale Aquí mismo Oigo Se me cae la botella Cállate Vale Guardado Venga Vamos Chris Que te enrollas mucho tío Venga Y ahora ya Nos vamos al enfrentamiento Al enfrentamiento guapo Nos vamos Si Venga Es posible que os tenga que pedir alguna F No lo sé Pero es posible Ágonos por aquí Con cuidado de este pavo Que si Coño Que ya lo sé Que se está cayendo el pomo Y tu prima La del pueblo También se está cayendo Cuidado con este Por aquí detrás Muy bien F Por si la diñas Pues no me extrañaría No me extrañaría Lo que se viene ahora Ahora con cuidadín No me extrañaría nada Diñarla aquí Yo aviso Ya de antemano aviso También podría haber venido Haber puesto la máscara Y haber vuelto Y guardarlo antes Pero Joder ¿Para qué voy a darme otra vuelta? Ya ves tú lo que me cuesta Poner la máscara Si total no tardo nada Y voy directamente Desde la sala de guardado En caso de que Pueda pasar O puede ser No lo descartes A ver Joder A ver Chris Por Dios Ahí va Ahí va Ahí va que viene Ahí va que viene Miedo me da esto ¿Por qué te rascas? ¿Te pica de estar ahí metido O qué? Venga va Cuidado Cuidado Vale Me ha dado un tajo Cuidado Cuidado Lo malo del cuchillo Que no llega Muy lejos Que se diga Cuidado Cuidado Que me pilla Uff ¿Cómo voy de vida? Vale Una hostia más Y aguanto Ven Eso ya no sé Si lo aguanto Si lo aguanto Si Sigo en cuidado Venga No me voy a arriesgar No vaya a ser Me pillo muy lejos Macho Aventa ¿Y me ha dado? ¿Cómo me ha dado eso? Anda Estoy concentrado Ahora lo sé Lo sé y lo reconozco Vaya por Dios Humano tonta Macho Vale Eh Eh Te me relajas Te me relajas Es que se da una Se da la vuelta a este tío De una forma Vaya por Dios Cuidado Cuidado A ver cómo voy Voy a dejarle que me diga De un toque más Porque si no Voy a quedar sin plantas Vale Vale Venga Eso no me ha enganchado Pero bueno Está tu rollo ¿Eh? Ahora si me la tomo Vamos A ver Guau Cuidado Cuidado Es un canalla Este zombie Los crins Son putos Jez Ay Vamos así un poquito Al pilla pilla Con él Así Cuidado 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 Ah Estaba saliendo demasiado bonito Eso La verdad Le he dado Creo que si le he dado Esperemos Cuidado 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 Vamos a hacer un poque Falpilla Pilla con él Vaya hombre Me ha engañado El cabrón Cuidado Joder El llega que te cagas Pero yo no te creas Que llego muy lejos Bueno Tenemos ahí un poquito Todavía de cura Anda Anda Se ha dado Bien Vaya hombre ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Vale Cuidado todavía Cuidado 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 Ahora sí No estoy leyendo chat Por la concentración que tengo No por otra cosa Vaya hombre A ver Cuidado Cuidado Son puto duros Los Crimson Head Son muy duros Tío Y más con el cuchillo Aunque si un Crimson Head Con una escopeta Ya es duro Pues con un cuchillo No te digo nada Ay Me podía haber dado ese toque Ese ha estado bien Vale Vale Cuidado Cuidado Ahí 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 Perfecto Oh Que de lujo Eso no ha salido Perfecto Cuidado 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 Vaya hombre Vaya no me ha salido tan bonito Muerto Señor Ala A dormir Al final F por el Crimson Es el que la has pichado Ala que te den Vámonos Para pillar esto Vale Y nos vamos Vale Como hemos venido Nos vamos Ala Requiescante y palo Hasta luego Lucas Y logro Robando a los difuntos Consigue el objeto de piedra y metal con Chris Ah Es verdad Que Chris tiene sus propios logros Cierto Cierto Vale Vamos por aquí Que creo que atajo antes Si no me equivoco Que también puede ser Que me equivoque Vale Pues se ha dado bien Se ha dado bastante bien La verdad Cuidado Cuidado Vale Ahora viene una zona Un poco coñazo Para que voy a mentir Viene una zona un poco porculera Voy a echar un traguito Pero le voy a dar la pausa Porque si no Me va a morder ese señor Vale Venga ataca Ahí está Muy bien Así me gusta Que me hagas caso Venga Que nos vamos a la zona Coñazo Vámonos Viene perrito ¿Verdad? Si Si viene perrito Si Hala Ahí te quedas Perrito Jaja Me parto Ahora la zona porculera Esta Joder Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Por esa de momento No Primero por aquí Primero por aquí Bueno Esta Esta zona No es tan 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 Coñazo A ver Un segundo Creo que era Norte y oeste No Coño Que si Norte y oeste Si no me equivoco Ahí Puede ser Creo que si No No pulses Nada Dejate de pulsar Tanto pulsar Ni tanta hostia Por aquí Coño Que estoy haciendo Este creo que era el norte Ahí va Ahí va Me cago en Si Púlsalo Anda Ahí Creo Si no me equivoco Es así Si bien Abierto Vámonos Vámonos Por aquí Vale Los cuervitos Que si no les tocas mucho las narices Pues no No te hacen No te dan guerrita O no deberían Por lo menos Vamos a ver Bueno La pesa La pesaita De la Lisa Trevor Joder Vamos Chris Por Dios A ver Este control Ya digo que Está chetado Para el tema esquivar Pero También te lía mucho Con el tema de las cámaras Una cosa por la otra Vamos a coger estas plantas Ya que estoy aquí Por si acá De hecho Me debería tomar una Esto es lo que voy a hacer Porque voy en amarillo Vale Vamos a usar una Así Perfecto Vámonos Vale Por aquí ¿Ves? ¿Ves lo que digo de este control? Se le va Se le va la olla Se le va toda la olla Vamos a ver Vamos a coger esto Que si no No hacemos nada Ahí está Vámonos por aquí Voy a guardar Esto Por ejemplo Ahí está ¿Tengo otra hierba? Sí Voy a dejarla aquí Me voy a llevar una normal Por si acaso Yo qué sé Que viene Que viene Cuidado Cuidado que viene Toma Hostia la cabeza A ver No puedo quitar este vídeo No Vamos Chris No te hagas el remolón Tío Que no ha sido Pa' tanto Me ha dado Qué perra Qué perra judía Coño Sigo sin entender El significado De esa frase Pero yo qué sé Se usaba mucho antes Ahí va la botella Coño Qué le pasa a esta botella Tío Quieta ahí Vale Nos podemos ir A ver Un segundo Quiero comprobar una cosa Despacito Por aquí A ver Creo que es aquí Ah no No es aquí Es aquí en esta No Joder ¿En cuál era Coño? Aquí Mira el zombie romántico Está mirando a la luna Bueno ya no Porque ya le Le he llamado la atención Pero es el zombie romántico Se pone a mirar a la luna Sí señor Un fenómeno Vamos Para acá Para el fondo Y ahora tenemos que ir A lo El tema De la planta Uf Solo de pensarlo Uf Ya lo digo Vamos Chris Joder Qué lento Tío Vale Ahí el señor Chris Vale Ese spray Si acaso Luego me lo llevo Pero por si las moscas Más que nada A ver A ver si me dejan Los perricos Coger esto Y esto Vale Se están portando bien Parece No voy a hablar muy alto Vaya hombre Por hablar Joder A ver Venga Ahí Muy bien Vamos a ver Ahí está Para vaciar El tema del estanque Este Puedo oír el sonido De una cascada Ya 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 lo sé Hombre Vamos para abajo Pasa que con Chris Creo que me voy a tener Que cargar a la planta Y eso va a ser Un poco Coñazo Para que nos vamos a engañar Pero bueno Se intentará también Por supuesto Vámonos Cuidado con las serpientiquis Ah no salen Ah no salen De momento Pues mejor Así no nos ahorramos problemas Vamos a ver Cuervito Por Dios Quédate ahí No No se quedan ahí No No te creas Que se quedan ahí Espérate que me he equivocado De sitio Anda que yo también Por aquí Por aquí Vale Esto es una zona Un poco Diciéndolo Claramente A ver Vale Dame esto Voy a combinar Estas dos Por si acaso Ahí está Vámonos Ay que me pica Relás eh Yo estoy respetando Por respetarme también Vale Podríamos decir Que estamos Más o menos A salvo Tengo una llave De esas Es posible Que la necesite Vale Ya estamos aquí En esta zona Tenemos seis plantas azules Que de momento Las voy a dejar ahí Sinceramente Porque ahora mismo No me hacen falta Lo que si necesito Que alguien me haga ahora Un favorcito En el chat Es apuntar Unas cosas De un puzzle Podría apuntarlas Pero es más que nada Por no estar cogiendo Papel y demás Para no Para no haceros esperar Vale Esto lo dejo Y esto también lo dejo ¿Qué tengo por aquí? La llave de momento La voy a dejar Si la necesito Vuelvo Tampoco me Me cuesta mucho trabajo Vale Vale Vamos a poner el tema Este de la De la caja Para asegurar Ahí Y ahora aquí Ahí Y vamos a ver seguro Vamos a mirar aquí Que había Bueno Las arañicas Ay A ver No está encendida Si eso ya lo sé Si es lo que estoy intentando Colega Alguien que me pueda apuntar Ojo rojo Por favor Ojo rojo Hay que mirar ahora Un número Bueno Que igual me puedo acordar Ojo rojo Ah claro Pero hay que acordarse De que ojo es Cuidado Cuidado Es el que tiene Dos pestañitas Vale Dos pestañitas Separadas Cuidado con la araña Esta Vamos a ver Ahora Ojo naranja Es el que tiene Dos pestañas A los lados Vale Eso es Ahora el naranja Dos pestañitas A los lados Vale Y ahora hay que mirar El verde El verde Es el que tiene Cuatro pestañas Vale Voy a coger el libro Que para luego Es importante Y nos vamos A subir aquí Un segundo Verde Cuatro pestañitas Naranja Pestaña A los lados Muy bien Y ahora Pues mira Naranja Cinco Verde Seis Rojo Tres Para saber Los números Que son Naranja Cinco Rojo Seis Verde O sea Me he liado Naranja Cinco Verde Seis Rojo Tres Vale Cuidado Cuidado que está ahí Esperándome Manda cojones Quita coño No cojo ni la planta Es que me piro Naranja Cinco Verde Seis Rojo Tres Ahí está Perfecto Mucha Molto Grache Molto Grache Molto BN Aquí cabía Vale Esta es luego Esta no es ahora Vamos a subir Aquí Vámonos Vámonos Sí señor A ver Que me acuerde yo Que habitaciones se abrían Y cuáles no Esta no Creo que era la siguiente Esta Sí Vale Vamos a ver Que había aquí Creo que tenía que entrar al baño Si no me equivoco Había algo importantillo Creo Creo A ver Ah Está aquí en la estantería Sí 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 Llave de la casa de invitados Vale Y ahora vamos a esperar A que entre aquí el congi Ahí está Bueno Me da un bocado Pero no pasa nada No pasa nada Prefiero que entre aquí Y me dé un bocado A que se quede aquí fuera Porque por esta habitación Luego pasas un par de veces También Y ya que estoy Vamos a aprovechar el tiempo Vamos a dejar esto abierto Aunque igual luego Se vuelven a colocar en su sitio Que no deberían Pero vamos a hacerlo Venga Esto es luego Aquí tenemos que venir luego De momento no ¿Qué zona es? Estamos donde la planta tío Donde los tiburones Bueno los tiburones un pelín más adelante Pero que sí Que van a salir a intentar merendarme Vale Tenemos que ir a la puerta de antes A la puertecita de antes Por aquí Porque si paso andando por ahí Pues Me pueden coger del pescueso ¿Sabes? Y no es plan Vale Vamos a meternos aquí Ya no sirve para nada Descartarla Sí hombre Claro que la descarto Lo de los colores igual Luego no lo uso Lo de los ojos Pero quiero tenerlo por si acaso Vale En ese baño creo que no había nada Si no me equivoco ¿Eh? ¿Y aquí qué había? ¿O sí que es en el baño? Ah pues igual sí que es en el baño Sí ¿Esto qué es? No No quiero esto No me interesa Tenemos otro cargador Y la pistola de autodefensa Pero no No lo quiero O será en el baño Posiblemente sea en el baño Velvet Assassin Es un juegazo ¿Eh? ¿Qué va? La verdad es que no Es un juego Bueno Podríamos decir que está entretenido Y poco más Porque no tiene mucho más La verdad Vamos 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 Vacíate que ese señor Se va a levantar Venga Cógelo Muy bien Vámonos Vámonos Sí señor Por aquí Creo que a esta sala No tengo que volver a entrar Si no me equivoco Aquí no hay que entrar ya O sea Que otra que nos quitamos de encima Porque joder Esto me lo voy a tomar Y eso me lo llevo De momento tal cual Vámonos Otra vez de nuevo Por aquí Vaya vuelta Que te hace dar ¿Eh? Poca broma Venga Ya queda menos Para ir a donde los tiburones Tranquils No se alarmen Que los vamos a ver Vamos por aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Sala de control Espérate que me acabo de hacer la picha Un lío Ah vale 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 Estoy gilipollas Ahí es luego coño Ahí no es todavía Era posible Estoy empanadito hoy Un poco eh Solo un poco Vale Ese se ha quedado en el baño Con lo cual no debería tocarme las narices Y tenemos que bajar por aquí Sí señor A ver Aquí estamos donde los tiburones Vamos allá Vale Una menos Vamos a ver Vamos Chris Por Dios Tiene que pesar la caja esa Tiene que pesar Qué pinta de pesar Sí Vamos a ver Ahora movemos esta Si no No podemos pasar Cada vez que lo pienso Vaya casa Es enorme La mansión Ya ves macho Claro que tienen debajo Los laboratorios Y toda la pesca Para sus planes malvados Los canallas Esto Normal que tengan la mansión Acá que tienen Si no a ver Como esconden todo eso Tú me dirás Venga Vámonos Aquí mucho cuidado Aquí estoy siendo un poco rebelde Aunque debería haber guardado Pero bueno Vamos a arriesgarnos Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla ¿Cómo se desbloquean las armas infinitas En el Resident 3 normal? Con el modo mercenarios Tío Tienes que hacerte puntuación Y lo vas comprando Cuidado Cuidado Uy Socorro No me mordáis Por dioses Por los dioses Del inframundo No No me muerdas Cabrón Por ahí está acá Por ahí está acá Ala Hasta luego Lucas Que viene Que viene el grande Que viene el grandote Ese sí que te muerde de un bocado O sea Te mata Quiero decir Ese te coge de un muerdo Y te deja fino Vale A ver Esta es la zona que me preocupa Un poquito eh Tampoco En fin Voy a asegurarme De que número es la válvula Abrir la válvula 1 Vale Perfecto Pues ya lo tengo en cuenta A ver Creo que era aquí Sí Sí Ahí va Dios El grandullón Sí, sí No me cuentes tu vida No Esta no es Coño ¿Cuál era? Esta primero Joder Vale Vale Para esta Rezaremos por recluxo Qué mamones que sois A ver Vamos a abrir la válvula 1 Que es la que me ha dicho Quito el retropulso El 1 Bien Vale Hay que desactivar esto otra vez Joder Me hago unos líos Muchas veces Y ya estaría Fácil ¿Tú y si? Pues no, no No ha sido complicado Oye Lo que pasa es que yo con este puzzle Hay veces que me rayo Es una tontería realmente Pero hay veces que me rayo La mente Y ahora vamos a drenar el agua Para que los tiburones Pues den saltitos y tal Sean felices A ver ¿Cuánto espacio tengo? Vale Voy a Voy a enganchar esto Que oye Mientras tenga espacio ¿Por qué no lo voy a coger? A ver Chris Por favores Un segundo Ya que estoy los amino ¿Cómo que no tiene nada? ¿Raro flipao? Ah, vale Que es así Ay, que fisno Por Dios Sácate el lanzacohetes infinito Eso más adelante, tío Eso Después de Después de pasarme el juego Con el cuchillo El lanzacohete se convierte En una estupidez Desbloquearlo Eso lo haré ya más adelante Con armas Y toda la pesca Aunque tampoco voy a usar Muchas armas Pero bueno Vale Tenía yo que ir A ver, un segundo No, por aquí no ¿Por aquí? No sé si es por esta O por la otra Creo que es por esta Puede ser que no, eh Puede ser que no Sí, sí, es por aquí Si es por aquí Míralos que majos Ahí tirados en el suelo ¿Verdad? ¿Eh? Ahora no me mordéis Queda con este Que a este le tengo respeto, eh Al grandullón le tengo respeto Vale ¡Isolai! Ay, de verdad, eh Lo que tiene uno que hacer, macho Va a salvar la vida Venga, todo Un regalo para ti Te lo doy con amor, eh Que quede claro ¡Hala! Vale Vámonos ¿Qué tal? ¿Te ha gustado las chispitas o qué? Te he hecho la brasita El tiburoncete este Venga, hasta luego Ahora sí nos podemos ir de aquí De una puñetera A ver Hasta luego, chato Muy bien Muy pero que muy bien Lo llevamos de momento Bastante bien Lo único que no se me olvide Antes de ir donde la planta De guardar Que no se me olvide Por Dios Vale Ahí me dejo Por ahí munición De la Magnum Es una munición Tan potente Dejarla ahí Y da esta cosa Y todo Venga Pues nos podemos ir Nos podemos ir Tranquilamente Sin prisa ninguna Vale Ahora por aquí Aunque luego hay que bajar Donde los tiburones Porque voy a hacer lo del Bijolt Si puedo Que igual no funciona También puede ser que no funcione Y esta llave creo que era para esta Efectivamente Si, si que la quiero descartar Si Para que quiero yo la llave en el inventario Cabeza De verdad A ver Cuidado con las avispas Vale Vamos a coger Esta movida Corre 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 mucho Corre Vamos Que nos picotean Me quieren picotear O va a ser que no Vamos a ver Vamos a coger esto Que no me queda más remedio Y ahora Hago así Y que vayan cayendo Oh Pobrecita Lo siento No era mi intención Pero es que me obligáis Vamos a ver Ahora vamos a abrir esto Segundo Mecanismo de cierre ¿Lo utilizo? Si Vale Habemos dicho Ojo rojo Dos pestañitas separadas Que es este Ah bueno Si me lo marca en rojo Y era Es rojo tres Rojo tres No hombre ¿Qué haces? A ver Este es el verde El verde era Verde seis Y el naranja Cinco Ahí está Abierto Vámonos pa' dentro Tiene que hacer el V-Jolt Vale Un segundo Uf Hostia Pues voy jodido Despacio Claro que voy jodido Despacio A ver ¿Qué? ¿Qué? No sé mucho Sobre medicina Así que no tiene mucho sentido Coger una botella vacía Es verdad Es verdad Que Chris lo tenía Hostias En la partida De Chris Lo tenía que hacer Rebeca Uf Uf Que dolor de to Me ha dado ahora mismo A ver Vamos a coger la llave esta Que tenían mis amiguitas Bien resguardada Ahí está Madre mía Como se ha quedado ese señor Se ha quedado Bonito Bonito Nos metemos aquí Descartamos la llave Tenemos No No me interesa De momento no me interesa A ver Vamos a coger esto El libro este Y Usamos este Vale ¿Cambio el orden? Sí Sí señor Cambia el orden Ese ahí Sí Este aquí Y ya estaría Ala Ha abierto Ah mira Tengo aquí una cinta Para guardar Lo que no tengo Es baúl Un segundo Voy a coger esto Esto Vamos a guardar aquí Segundo guardado Gente Al lío Sí Quiero guardar Por favores Ahí está Porque esto va a ser Tela Esto va a ser tela Ahora Tela marinera Va a ser esto Ya lo aviso Ya lo aviso Que va a ser telita Pero bueno Se hará lo que se pueda Socorro Que me quiere comer Ahora paso a manejar a Rebeca Tócate los huevos Vale Pues venga Rebeca Al lío Ahora sí puedo hacer esto Es verdad Decía yo que algo no me cuadraba Es con Rebeca Esto Vale Pilla 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 la botellita Muy bien La pistola esa Ni se te ocurra Usarla Pillamos esto Y creo que no hace falta Ni que coja la cuarta botella Ponemos agua por aquí Ponemos La movida esta roja Ahí está Y ahora Combinamos esto con esto Ahora pillamos El amarillo Vale Ahora Combinamos El 4 Con este Y nos daría el 10 Vale Ahora cogemos Amarillo Estoy haciendo demente No sé si es así Pero yo creo que sí Ahora Cogemos Este Y lo combinamos con No Mierda Un segundo Vale Vamos a hacerlo así mejor 1 más 6 7 Vale 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 Que el 6 es el amarillo A ver No No Joder Rebeca de verdad Pilla amarillo Pilla agua Vale Esto con esto Esto Ahora Con esto Y ahora El rojo Y ya tenemos El Vyjolt Facilito Tú y sí Ahí está Vyjolt Nos podemos ir Vamos Vamos Rebeca No tardes Por Dios Ahora hay que ir A visitar A los tiburones Otra vez Yo me creía que ya Me había librado De ellos Pero no Pero no me he librao No Vámonos Los tiburones Estaban Si no me equivoco Por aquí O eran la otra puerta Eran la otra Sí, sí, sí Eran esta Esta Ya me iba Ya me iba Para otro lado ¿Sabes? Ya me iba Para otro lado Ahora Rebeca Me va a salvar la vida Pero yo a ella no Pobrecita Es muy triste Vamos Rebeca Corre Vamos Vámonos Para abajo Anda, mira Tenéis buena vista Y todo Os quejaréis Vamos por aquí Tengo que dar una vuelta Importante Para la movida Esta Hostia Poca broma Vamos por aquí Ahora Vale, ricas Vale Vamos para acá Que hay que echarle el V-Jol A la planta Diréis Reclin ¿Qué estás diciendo? Ahora Ahora lo veréis Ahora lo veréis Porque resulta Que aquí está La raíz De la planta Le metemos candela Con esto Y se encoge Pobrecita Venga ya Toma por culo No creo que la botella Me desprendo Pues sí Aunque me da igual La verdad Ahora tenemos que irnos Otra vez A ver cómo va Chris Pues ahí está Chris ¿Está muerta? Sí Me extrañaba Ahí, ahí Hostias Logro Bravo Rebeca, bravo Salva a Chris Con Rebeca No, no, no Te la pones ¡Hala! Ahí, ahí Está de caña Me mata y todo Espérate Bueno Todavía me queda vida O sea que Dale, dale Chris Dale calor Cuidado, cuidado Ahí, ahí Métele, métele ¡Hala! Qué hostión A ver No me la voy a jugar No me la pienso jugar Es un bicho muy pesado ¡Hala! Creo que hay que subir también Si no me equivoco, eh Creo que había que darle Una hostia por aquí arriba Si te la quieres cargar así ¡Hala! Es que no veo Dónde está exactamente El tentaculeiro ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¡Muere! ¡Muere! A ver ¿Qué haces? ¿Atacas? ¿Te quedas ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay de flipas muchas veces ¿Eh? Ahí, ahí Creo que no le queda mucha vida ya Creo A ver si muere Ella antes que yo Cuidado, 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 cuidado Cuidado Uff Jodido, eh Estoy un poco jodido La verdad Puede ser que muera No lo descartéis del todo Joder Cuidado, cuidado, cuidado Joder Es que para darle con el cuchillo Flipas Vaya, hombre Venga Te vas a hacer lo mismo A ver si Joder Qué pesadita Si me bajo abajo Voy a bajar Voy a hacer la prueba A ver A ver si le pillo mejor desde aquí Este enemigo es que es un coñazo Pero por el tema de De alcanzarle ¡Hala! ¡Hala! Venga, fiesta Es que no No alcanzo a darle, macho No alcanzo Voy a morir Vamos a morir Sí No me apetece morir Pero Creo que vamos a morir Que no sé dónde Dónde ponerme Para alcanzarla ¡Ahí, ahí! Me ha matado, ¿verdad? Que cuerno La he matado ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Logro Jardinería de alto riesgo Derrota a la planta 42 con Chris ¡Joder! Mira Mira cómo me ha dejado ¡Uf! Por Dios Que no me mate ahora nadie ¡Uf! ¡Uf! A ver ¡Uf! ¡Hostias, macho! Mucho cuidado, ¿eh? Si tuviera un spray Lo usaba Si tuviese un spray Lo usaba Me acabo de cargar A la... ¡Hombre! ¡Rebequita! Estoy bien, estoy bien Todo controlado Pero ya me podías haber dado Algo para curarme, ¿no? Total ¿Qué más te daba, tía? Venga, vámonos Vámonos Y que no me maten Por el amor del señor ¡Uf! Ha estado tensa la mierda, ¿eh? Ha estado tensa la mierda A ver Vale, aquí está Wesker Matando avispones Pero a mí eso no me interesa De momento Vale, esto ya puedo pasar por aquí sin problema Lo primero que voy a hacer es ir a... A tomarme una hierbecita ¿Sí? Es lo primero que voy a hacer Porque si no me va a tocar espichar Mira, este spray A ver Lo voy a coger Aunque no lo use Pero lo voy a coger Y lo guardo Por si acaso Porque es que Las plantas vuelan Creas que no, ¿eh? A ver Vamos a coger esto El spray lo voy a cambiar por esto Y de momento ya Esto me lo tomo Esto lo combino Perfecto Voy a guardar la partida Que no me fío Vamos a ver Porque ahora Ahora se pone la cosa chunga Porque salen los hunters Aunque también podría A ver Un segundo que piense No No lo voy a guardar No lo voy a guardar No Me la voy a jugar Me la voy a jugar Con un par Sí señor Porque para guardarlo aquí Para eso lo guardo ya en la mansión Porque aquí luego ya no hay que venir Y es tontería Guardarlo aquí Claro que si me matan Pero no No creo Si lo hago más o menos bien No creo que me mate Esperemos Por Dios Vale Vámonos Me llevo una plantica De esas azules Por si acaso Me picotean Las Las serpientes Es una putada Y claro Prefiero ir prevenido Por si las moscas Vamos a ver Hostia Los perricos Cuidado con los perricos Vámonos Para arriba Vale Cuidado con las culebricas Estas Uy Casi me muerde esa Vale No me ha mordido ninguna Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Por Dios Ala Vámonos Vámonos Joder Cuidado con los perricos Si me muerde Si me muerde no pasa nada Pero si no me muerde Pues mucho mejor Vale Se ha portado bien Se ha portado bien Se lo vamos a dar Se ha portado bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Muchos sprays Los voy a coger Por si acaso Más que nada Hostias Los voy a coger Estoy diciendo yo Si fíjate como voy Tenía que haber guardado esto Bueno Me llevo uno Si luego hay que pasar por aquí Total me da igual Total me da igual Vale Vámonos Ahora cuidado Que sale el mítico vídeo Y corremos peligro Ahora corremos peligro De verdad No lo quito Porque este vídeo Me mola un montón Me trae recuerdos Y demás Venga Hasta luego chato Hasta luego Cocodrilo Cuidado aquí Venga Hasta luego Vale Aquí si lo voy a guardar Aquí si que si Vamos a dejar Vamos a dejar el spray Vamos a juntar Esta cinta Y voy a dejar La plantita azul Que de momento No me hace falta Dame la cinta Y guardamos Ahora si que guardo Olis Hombre Quintro No guardes Del tirón Acabatelo Hombre Al cuchillo No te la puedes jugar Te matan Y que Llevo aquí casi Dos horas Para nada No hombre Guardamos y aseguramos Ahí está Y además Ahora va a venir Un boss En breve También Me acabo de cargar uno Ya va a venir otro Vamos a guardar esto Ahí Y lo que si os voy a pedir Son Diez minutillos Porque necesito Ir al baño Y demás Así que en diez minutos Vuelvo a estar por aquí Chicos Ahora vengo Estamos de vuelta Gente Al lío A ver Se molle bien Y demás Vale Parece que si Pues podemos seguir Vamos a ver Un segundo Vale Vámonos Cuidado con el hunter Este que nos puede Tocar las bolas Este es muy puñetero Este hunter Por eso digo Que es puñetero Vaya Hombre Vale Vale Venga Corre 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 Que viene Uff Cuidado 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 Uff Vale Hostia Chaval Puñetero Hunter Poca broma Vale Vamos a coger Un par de plantas Vamos a cogerlas Todas Me tomo una Y combino Las otras Vale Vale Vamos a ver Esto así Esto me lo tomo Vale Vamos a ver Vámonos por aquí De momento Aquí no Aquí no Aquí no recuerdo Aquí no recuerdo si estaba La serpiente Puede ser Ah no Aquí está el puzzle Este Buah La movida esta Venga Pues a darle Vamos Chris Que tú puedes Aquí no No nos preocupamos De momento Porque mientras lleve La estatua No me van a aplastar No me van a aplastar Ahí La movemos Hasta el final Volvemos Para atrás Y nos metemos Aquí Botoncito Y volvemos A ver Uff El tema Del control Este Con la cámara Es un poco Mierder Ahí está Perfecto Perfectísimo Vámonos Tenemos una granada Que no me interesa Y el agujerito Pues nos metemos Cogemos el libro Ahí está Vámonos Vale Esto te cuenta Las movidas Que hay un botoncito Vámonos Aquí cuidado Que nos pueden tocar Un poquito Las bolitas Un poco Solo Así se esquiva En mi pueblo Jaja Vale Aquí cuidado También Que hay un muerto Viviente Ah Cerebro Vale Esto ya funciona De nuevo A este lo esquivamos Así Y este Cuidado Así Joder Que bien se ha dado ¿No? Venga Vámonos Por la cocina Vale Y aquí tenemos Que venir Por aquí Cuidado Así Muy bien Vámonos Vamos Venga A avanzar Un poquejo Venga Vale Estamos aquí Uy Cuidado Me gustaría Uf Voy justito De objetos O sea De objetos No De espacios Voy muy justo La verdad Por eso no he cogido La planta Porque aquí Tengo que coger algo Aquí tengo que coger Concretamente La batería Míralo Es verdad Pues me voy a ir así Esas plantas F Esas plantitas F F bien grande Por las plantas Vámonos Chris Venga A ver Tengo que ir A más habitaciones Con Con la llave Esta Para lo cual Voy a hacer Una cosa Voy a meter aquí Y ahora aquí Y así bajo Donde el baúl Dejo objetos Y vale Vale Bien Cuidado Cuidado que aquí Hay hunters Esto puede ser Jodido Ah vale Que no es tan todavía Eso lo dejo abierto Ahora subo Pero primero Voy a dejar objetos Que si no No me cabe Lo que tengo que coger Venga Poco a poco Pero vamos avanzando A ver Vamos a dejar Esto Primero Esto también Y el libro Que de momento No me hace falta La batería Creo que la podía dejar Pero me la voy a llevar Por si acaso Por si las moscas Vamos a subir Cogemos algo De esta habitación Que tenemos que coger Y esta puerta Creo que se podía abrir Así La dejo abierta Por si las moscas Por si las moscas Vale Aquí tenemos que Coger No La piedrita roja Para coger La piedrita roja Hay que acercar esto Hay que engañar Un poco Al pajarito este Porque mientras El pajarito Este mirando No puedes coger La joya Desaparece Entonces yo me subo Aquí Y pillo La gema Claro que si Ala Vámonos Vámonos de aquí Que ya no me interesa Esta habitación Muy bien Ahora debería ir Vale Darme un segundo Que piense Que piense Que piense Vale Voy a ir a Por la serpiente Si Yo creo que si Voy a ir a por la serpiente Y me lo quito de encima Porque es dura Lo que pasa que Ahí va Uff Lo que pasa que no llevo No llevo cura Para la serpiente O sea que Con cuidado Con cuidadín Podemos morir No lo descartemos No lo descartemos Que puede ser Que pase A ver A ver Usamos aquí La llave Así una puerta Menos que tenemos Que mirar Vale Voy a coger Estas dos Planticas Y me las voy a Combinar Por si acaso Más que nada Por si acaso Me engaña La culebra Que aquí Si que hay que Enfrentarse A ella Bajamos Y que baje Ella también Cuidado Vale Me está dando Me está dando El rodeo La cabrona A ver ¿Dónde está? ¿Se ha metido por aquí? Vale Vamos Así voy a tardar mucho Pero por lo menos Aseguro Fija de puta Fija de mala pécora Macho Venga Atácame Atácame Ahí Ahí Venga Venga Con cuidado 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 Se me puede atacar Y lo podemos pagar caro Vale Anda Y este ataque tan gratuito ¿Cómo voy de vida? Bueno Voy muy bien La verdad Vale Ahí Uy Casi A ver Cuidado Que se ha levantado Está enfadado No Me va a tomar Esto Total Me da igual ahora Que luego Vale Otros cuatro Pinchacitos Ay Venga Venga Vale Ay Uf Cuidado Cuidado Que viene Que viene Que tensión Que tensión Ahí Ahí Uy Casi Vale Vamos a rodearla un poco Otro pinchacito Muerta Sí señor Sí señor Sí señor Así se juega Claro que sí Pues nada Otra cosa menos ¿Qué tenemos que hacer? Ala Aquí es cantimpalo Vamos a pillar esto Muy bien Y nos vamos Ya tenemos los dos medallones Una cosa menos Bueno Para que no lo sepa Los libros estos Tienen medallones Coño logro Colección completa Consigue el volumen 2 Para Chris Muy bien Ah de paso me desbloqueo Unos cuantos logros Que nunca está de más Venga Vámonos Y así ya A este sitio No tenemos que venir Para nada Ahora voy a ir A ver ¿Cómo voy de huecos? Vale Ahora voy a ir Un segundo A la parte de abajo Sí Voy a ir a la parte de abajo Creo A ver Que piense Sí 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 Sin duda Porque por ahí no me meto yo Vamos Ni de coña me meto por ahí Con el Crimson Fett Que me quiere tocar las pelotas Y no me apetece La verdad Damos una vueltecita Un poquitito más larga Pero no pasa nada Está controlado A ver A ver Chris Por favores Vale Vamos por aquí El tema de las cuevas Es un poco más coñado Por lo menos para mí Claro que venía un hunter Que venía a darnos un bocadito Nada más Vale Vámonos No sé si me queda alguna puerta Para esta llave O la que voy a usarla Es la última Ya Estoy meditando Pero no me acuerdo bien Vale Yo creo que sí Que esta es la última puerta Que se abre con esta llave A ver Sí Efectivamente Vale Pues mejor Mucho mejor Ya tenemos la batería Podemos ir al otro lado Vale 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 Eso paso Vámonos para acá directamente Y al quitarme esa llave Pues un huequecito más Que tengo Vale Cuidado aquí que hay un guapete Un guapete pesado Cogemos esto Y cogemos la plantita Si me deja este señor No me viene mal Llevármela Y me voy Ya sí que me voy Ala Dios Vale Lo llevamos muy bien Sí señor Muy pero que muy bien Ahora Combino esto con esto Y hay que montar el puzzle este Vale Vamos a ver Ponemos esta Aquí Creo que iba aquí Así Ahora Ponemos A ver Coge la de arriba coño Esta La ponemos Creo que va Aquí o aquí Aquí Si va aquí Ahí Cogemos A ver Esta por ejemplo Y la ponemos ahí Así Creo que sí A ver Vamos a pegarla un pelín Vamos a coger ahora esta Y la ponemos aquí A ver Ahí Y queda esta La vamos a poner aquí Perfecto Sí señor Muy bien Ala Ya tenemos la llave broche Nos podemos ir Vale Ahora Tengo que ir a Un segundito Le de vueltas al coco Vale Ya sé dónde tengo que ir Y lo que mejor me pilla Para ir al sitio Que estoy pensando Es Un segundo Un segundo A ver Tengo que ir A la sala esa Vale Voy a ir a meterme Por aquí A meterme por aquí Puede ser que me arrepienta Pero Lo voy a intentar Por este lado Vámonos Por aquí Ah por aquí Tampoco creo que corra Mucho peligro Ahora mismo A no ser que salga Algo muy jodido Que no tiene pinta No No corre mucho peligro Aquí sale un hunter Creo Pero si tienes cuidado Te lo puedes esquivar bien Ah no Ya ha salido Ay que susto Me ha dado Es que no me jodas Vale Uff Ay Que viene Que viene Voy a meterme aquí Un segundo Voy a ir a la sala De guardado Así Muy bien Señor No me putees Vale Vamos a ver Voy a Dejar el libro De momento Ahora mismo No lo quiero Y la llave Me la voy a llevar Si Me la voy a llevar Bueno Tampoco era tan necesario Venir a esta sala La verdad Pero bueno Por si acaso Porque la llave La voy a usar ahora Es que es lo que tenía Que haber hecho primero Uff Ah el pomo se ha reparado Me creía que me iba a decir Que se había roto Digo No jodas No No ha pasado No A menos mal Vamos a entrar aquí Con la llave Del broche La descartamos Y una cosa menos Y ahora nos ponemos Rumbo hacia las cuevas Que eso No me gusta mucho Ay Rebeca Pobrecita Pero lo siento mucho Rebeca No te voy a poder salvar Hija mía Cogemos esto Que es para luego Y aquí ya estaría Nos podemos ir Nos podemos ir Vale Vamos a ver Si estuvo Antes Bien Bueno Me ha dado un toque Pero tampoco pasa nada Por un golpecito No pasa ni medio A ver Un segundo Bueno Venga Usemos la planta Total Luego al volver Hay que coger Ese otro medallón No hay que olvidarse De eso Si no lo llevamos Jodido Vamos a ver Todos esos sprays Y demás Para luego Ahora de momento No quiero nada A ver Los perritos Me podían dejar Un poco en paz Tranquilamente Sin meterse conmigo Bien 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 Vale Me cago en la hostia Que me he dejado Una cosa Me cago en la hostia Me cago Bueno No pasa nada Venga Volvemos luego A por ello Ya decía Yo digo Algo se me está olvidando Y efectivamente Es por lo que iba yo A la sala esa A la del cofre Tenía que haber cogido La manivela Me cago en Bueno No pasa nada Hay cosas que se olvidan A ver Son muchas cosas En la mente A ver Hay que poner la batería Por aquí Aquí Exactamente aquí Vale Puesta Subimos por aquí ¿Para qué es esto? Os preguntaréis Ahora lo veréis En cuanto vuelva Por la manivela Vaya tela A ver Perrete Así muy bien Buen chico Buen chico Buen perrito Venga Ahora me voy a cruzar Otra vez con el hunter Con los dos hunters También podía ir a la casa De Lisa Trevor Nah Vamos por aquí Nos quitamos de paranoias Y de movilas Joder Coño Con lo bien que iba En plan A ver Voy bien Pero me da rabia Cuando se me olvidan Los objetos Coño Pero no pasa nada No pasa nada Hombre ¿Dónde está este? Ala Capullo Eres un capullo Ahora cuidado Con este también Bien Cogemos la manivela Que es la que veníamos Sin manivela No hacemos Na A ver ¿Dónde está la manivela? Aquí Vale Nos podemos ir Joder Cuidado Vaya hombre Me tuvo que dar Si no No se quedaba a gusto Por lo que se ve Joder Impresionante De verdad Cuidado con este Bien Bien Muy pero que muy bien Ese esquive Ha sido Estupendísimo Vaya Venga Vámonos A ver Ya digo El tema Sprays y todo eso Para luego Y tampoco estoy seguro De si los voy a usar o no ¿Eh? Voy a intentar Hacerlo sin Sprays ¿Me puede morder? Me mordió Vale Venga Estaba claro No pasa nada Vale Vamos a usar aquí esto Así subimos el agua Y en la parte donde he puesto la batería Se abre una entrada En la que había una especie de cascada Ahora lo dirá Dirá Ya no se oye la cascada Efectivamente Vale Vámonos Esa manivela Luego ya la puedo guardar tranquilamente La guardo tranquilamente Y una cosa menos Vamos por este lado Si no me muerde un perrito Venga Venga Me extrañaba Pero bueno A ver Vámonos A ver si cojo la planta La planta que hay aquí Porque viene bien Mírale Cómo me está esperando ¿Eh? ¿Qué te parece? Cógela Corre Bien Perrito Déjalo en paz Vaya Por Dios Bueno No pasa nada Y viene lo de las cuevas Esto yo creo Lo que más odio del juego Lo que más rabia me da Pero bueno Vale Tenemos Sitio por aquí Sitio por la puerta Esa Vale Tenemos aquí Un baúl A ver Si puedo guardar algo Si voy a guardar esto Que no lo quiero De momento Y la manivela Venga Vámonos Vale Y nos metemos aquí Mucho cuidado Que aquí podemos Tener esta kill Podemos tener esta kill Pero de una forma Muy tonta La verdad Vamos para acá Vale Era por aquí Si no me equivoco Por esta puerta Que hay que coger Otra manivela Diferente A ver Enrico Enrico Dame la manivela Vale Y nos vamos Vaya hombre Uf Pues ha faltado poco Para engancharme Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Y ahora Con cuidado Uf Pues La falta Ona El pelo Una gamba El bigotillo Una gamba La falta Vamos para acá Ahora A ver Usamos El manivelo Anda que Giras una cueva Entera Macho Uf Anda cojones Vale Nos vamos Por donde estaba Ese hunter Hay que pasar Luego Primero no El segundo Luego hay que hacer Ahí una movida Hostia Lo del lanzallamas Tío Pues con Chris No me acuerdo Bien como iba esto Cuidado ahora Que podemos morir Ahí está Y aquí Donde se ha estrellado La cueva Estaba esto Vale Un segundo Voy a mirar Que había aquí No me acuerdo Creo que no había nada Un objeto Míralo Nada Nada No me interesa El lanzallamas ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? Creo que me lo tenía que llevar Venga Me lo voy a llevar No lo voy a usar Me lo llevo Porque hay que usarlo Luego en una puerta Si no me equivoco Para que se abra Si no Ni puerta Ni hostias Hostias Mira donde estoy Mira donde estoy Cuidado 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 Mucho cuidado Vale Corre 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 De lujo A la primera Y espectacular Si señor Vale A ver ahora Ahora tengo dudas Ah vale Voy a coger esta hierba Por si acaso Y me voy a llevar La azul también Por si a la vuelta Me envenena La cabrona esta No tendría por qué Pero puede ser Que pase Y no quiero disgustos La verdad Vale Aquí hay que poner El lanzallamas No Eh Hola Si Vale Ya decía yo Me estaba rayando La mente Menos mal Que me lo he llevado Si no otra vez A pasar por donde La araña Vale A ver Vamos por aquí Y tenemos Zona número uno Que no tiene nada Ah vale Y aquí hay que usar La manivela Otra vez Pues la usamos Otra vez Y otra vez Y otra vez Ahora se arranca la piedra Y nos escondemos aquí Y sin problema ninguno Ala Y aquí que teníamos Vamos a comprobar Ah vale 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 Esto hay que hacerlo Por huevos Con lo cual Vamos a ello Vale Anda Muy bien Chris Ahí está Ahora lo usamos Otra vez Retiramos la pared Ay Dios mío Tiene unos puzlecitos El juego De poca broma Eh De hecho Esto En poco juego Se ve Los puzlecitos De la vieja escuela Macho Vale Ponemos la estatua Que gire una vez La empujamos Y que gire otra vez Ahí va Otro Otro ¿No? Anda Que no la había sacado del todo Ah Ahí está Ahí está Perfecto Ahora Hay que sacarla Así Vale La traemos para acá Ahí está Y ahora lo metemos Ahí en su huequecito Uy Un poquito más para acá Coño Ahí Ahí está Vale Tenemos la pieza esta El cilindro Vámonos Muy bien Vamos para acá Por aquí No me acuerdo lo que había Pues nada ¿Esto qué es? A ver Voy a comprobarlo A ver si es un spray O es O es una mezcla de hierbas Es un spray Bueno Me lo llevaré Vámonos Vámonos Cris Sí señor Por aquí Y ahora me tengo que llevar El lanzallamas otra vez Es verdad Hay que llevarse El lanzallamas otra vez Hostias Espérate Esto con esto Ya no lo podemos llevar Vale Vámonos Tenemos que cruzar Otra vez más Con la tarantela Pero bueno No pasa nada Aunque me dé un toque Tampoco me preocupa Cuidado Vaya hombre Muy bien Me parece perfecto Ala Adiós Que eres muy pesa A esta si te la cargas Con Cris Te da un logro Pero eso lo haré Cuando lo Coño Yo no me esperaba Esto la verdad Oh mierda Hasta luego No me esperaba Esto Para nada Ahí va no Ala Que te den Ja ja No me acordaba Que salió un hunter Aquí Me han pillado Por sorpresa Por sorpresa Por sorpresa Completamente Eh Dame esta hierba Dámela Que me la voy a tomar Ahora mismo Si señor Ala Vámonos Vale Ahora es cuando Podemos venir Por aquí otra vez Por la puertecica Esta Con cuidado Del hunter Hasta luego Chato No se si por donde El hunter Había algo Creo que no Creo que había objetos Y demás Pero nada Nada Imprescindible Ahí tenemos otra planta Ahora la voy a coger Tenemos que coger La base del cilindro Que está aquí Vale Entonces Combinamos Esto con esto Y ahora Examinamos Y tenemos que juntar Los numericos Un segundo A ver Así Hasta que coincidan Básicamente Una vez más Creo 3, 2, 4, 1 Puede ser 3, 2, 4, 1 Creo Ah pues no A ver Coño Ay que lo tengo Que lo tengo que Volver a mover 4, 2, 3, 1 Joder Ahora lo tengo que Mover otra vez 4, 2, 3, 1 Venga Esto me pasa Por meterlo mal Por no comprobarlo bien Ahí 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Ahí está Ahora sí Vale Nos podemos ir en el ascensorcito De lujo Voy a coger la planta Que no se me olvide Por si acaso Por si las moscas Sí señor Venga Chris Dale caña Dale calor A ver Que tenemos por aquí Una puerta allí Algo más Espérate A ver Y por aquí teníamos Que teníamos aquí Voy a bajar un segundo Para comprobar Creo que aquí estaba El tema de la caja Ah pero hay que traerla Vale vale Nada 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 Volvemos Volvemos No ha pasado nada Vámonos Que llevo encima Un segundo La manivela Creo que no me hace falta Pero me la voy a llevar Por si acaso Ahí está Vámonos por la puertecica Esta Ahí está Vale A ver Que tenemos por aquí Oh no La pesada de turno Tío No Tú no Tú no Qué pesada Tronco Aquí no es De momento A coger estas hierbas Ya que están aquí Están a la vista Están al alcance Me la llevo Vale Vámonos Y tenía que meterme Por aquí Si no me equivoco Por aquí he venido No creo que no he venido Vamos a comprobarlo A ver Eh Si por aquí es Vale Tenemos que meter La caja esta Al montacargas Lo primero Vale Vale Que ahora tenemos que ir al sitio Donde he bajado antes Ahora sí que hay que ir allí Ahí se queda Nada Adiós Buen viaje Bombo a jazz Y nosotros también nos vamos Bueno Cuando quiera Ahora Vale Vámonos Sí señor Ostias Las cuevecitas estas Yo creo que es lo más coñazo del juego Y no es difícil Si te lo sabes más o menos Tampoco es que sea muy difícil A ver Mira yo me cago en Tu puta madre Me cago ¿Qué quieres que te diga? A ver Vámonos A por la cajita Que si no no avanzamos Por aquí Aquí la tenemos Aquí ha llegado ¿Para qué? Pues ahora lo veréis Básicamente Para moverla Para acá Hasta ahí Y ahora La tiramos aquí Ahí Y ahora le damos a esto Y nos lo tritura Ahí Muy bien Tenemos un lanzallamas ¿Para qué? Pues Ahora lo veréis también Si aquí Todo se acaba viendo Lanzallamas estropeado Vale Vámonos Vámonos Tranquilamente Nos podemos ir Vale Ahora hay que volver aquí Con la tipa esta asquerosa La señora Lisa Trevors Vale Y estaría bien Que elote me cruzara En el camino Pero eso va a ser Más complicado Me da a mí A ver Ataca ¿Me va a hacer Dar toda la vuelta? ¿En serio? Bueno Habrá que acordarse Por dónde hay que ir Ahí está Ya sabéis Dónde va el lanzallamas ¿No? ¡Anda! ¡Anda! Digo A ver si con suerte No me cruzo con ella ¡Hostias! ¡Que me mata! La pava hija De su madre ¡Hala! Abierto Vámonos ¡Hostia puta Con la Lisa! Poca broma Como se las gasta Vale Estamos aquí En este lado En esta zona Y ahora básicamente Es avanzar Y nos vamos De esta puta mierda De sitio ya Nos persiguen Las culebrillas Eh La caja La caja La caja es lo importante De aquí Coño Vale Vamos a abrirla ya Total ¿Qué más ¿Qué más da? Ahí está Tenemos el anillo De piedra Este Y la foto De Lisa Trevor Vale Es un drama Todo lo que le pasa A la pobre Pero yo no tengo La culpa de eso A ver Aquí hay un par De plantas Me va a llevar La verde La azul No la quiero No la quiero No Paso Ahí se queda Vale Subimos por aquí Y seguimos avanzando Claro que sí Y mirad Donde estamos Fijaos Fijaos Donde estamos Total Vale Vamos a Voy a dejar La mezclita esta La voy a dejar La voy a cambiar Por esto Y la manivela esta También fuera Ahora Esto Lo combino Con esto Y vale Y de hecho Me voy a llevar También Los medallones Ya Que sería Esto Y esto Vale Vamos a abrir Los libros Ya Ahí está No hacía falta Que me los llevara Ahora Pero bueno Yo que sé Que más da Que más dará Vale Y el del lobo Ahí está Ala Vámonos Vámonos Chris Vale Por aquí A ver si observamos Ahora al zombie Al zombie romántico Vámonos Diréis Que vuelta Más rara Más estúpida Si si Pero es que hay que darla Mírale Mírale Está observando La luna Es el zombie Romántico Hasta luego Chato Y sigue gruñendo El cabrón No te creas Que no Poca broma Y aquí hay este Pero a este Le hacemos así Y lo esquivamos Fácil Ala Vámonos Que ya nos queda Menos Para irnos A los laboratorios Si señor Ya nos queda Menos Voy a coger El spray Este Solo puedo Llevarme uno Pues me lo llevo Venga ¿Por qué no? Ay no No me lo voy a poder Llevar De todas formas No tenía que haber Cogido los medallones Todavía Joder Porque ahora Voy a tener que Coger este Venga Me tomo la planta Pillamos el medallonaco Este Y nos vamos Ala Ahí ya no hay que volver Para Bueno Ni a la mansión Prácticamente Ni a la mansión De hecho Vale Hay hunter Hay hunter Sí Hostias No va a haber Lo raro sería Que no hubiera Venga Ya no nos falta mucho Lo llevamos muy bien La verdad A ver He usado mucha planta Pero oye ¿Para qué están? Pues para usarlas Coño Además tengo los sprays Por si acaso En algún apuro Hiciesen falta Y ya está Vale Vamos para acá Por aquí Y ahora vamos a ir A una zona Que todavía no habéis visto Y está Aquí cerquita Aquí debajo Nada menos Esta es Usamos esto Esta Joder Justo cae un trueno Y usamos esto Perfecto Abierto Vámonos Que pesa Con los grititos Oh Que pesa Venga Vámonos Sí Ábrelo Sí Anda Vale Ahora voy a coger una cinta Y voy a guardar Por si acaso Esta Vale Vamos aquí otra vez Guardamos aquí La partida No vaya a ser Que se compliquen Las movidas Y podamos morir Ahí está Vale Perfe A ver Vale Vamos a guardar la cintita Y nos llevamos Todo esto Bueno El spray Lo podía haber dejado Pero bueno Ya que estoy Me lo llevo Venga Que maldad Que nos va a salir Ahora mi amiguita La señorita Lisa Y no Lisa Simpson Precisamente La Lisa Trevor Vamos Vamos para abajo Ahí va Dios Y aquí está El señor Wesker Hay que tirar Las piedras Estas A ver Hazla retroceder Hazla retroceder Hombre Vas a disparar A ver Estupendo Menos mal Que lo he guardado La muerte tonta Tocaba la muerte tonta Oye Es que si no Joder Macho Te pega Y un truco Y adiós Y a tomar por culo Y ya está Tan tranquila La pava ¿Sabes? Venga Vamos a cargar Joder No quería morir Coño Y menos esa muerte Estúpida Puta Lisa Trevor Macho Es que te pega Un viaje Y te tira Como no te has cuidado Te tira A ver Vamos Otra vez Para abajo Venga No ha pasado nada Ahí Joder De verdad Es lo malo De esta zona Que Te hace un insta kill Te pega un viaje Te caes Y se acabó Y se acabó Lo que se daba Pero bueno Estas cosas pasan Para eso se guardas La partida también Por el por si acaso Ahora Si os digo Que no tenía pensado Guardar Estaba pensando Era No creo que Haga falta guardar Pues menos mal Menos mal Cuidado Cuidado Que me quiere tirar otra vez La hija de su mala madre Venga Venga empújalo Ah es verdad Que solo lo puedo empujar Así Vale Corre que viene Me tira Impresionante 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 De todas las partidas Que yo me he echado A este juego Pues creo que es La segunda vez Que me tira Bueno Sería la Tres veces me ha tirado Me tiró Hace muchos años Cuando jugué Al original En Gamecube Me tiró una vez No me había vuelto A tirar Hasta ahora Flipas Flipas La pava esta ¿Sabes? Cuanto más deprisa Más despacio Como se suele decir Venga Otra vez A la tercera Va la vencida Esperemos Vale Ahí de verdad La madre que la parió Macho Que muertes más tontas Es que me Me da mucha rabia Son muertes muy tontas Parecía que la había esquivado Pues no Te la comes igual Ay de verdad Así que prefiero Que me des en medio La plataforma Que no me tire Aunque me quite vida Vamos No, 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 no Que me tire otra vez Dispárala Albert Por tus muelas Ah, muchas gracias Hombre Ahí, ahí Es para Albert Uff Me he puesto nervioso Ahí y todo Ya está Hecho A la tercera Va la vencida Y tanto Oh Ha tirado uno Ella Lo que le ha dado a la gana Madre Ala, sí Eres muy pesa Tírate ya, tía Venga, hasta luego Yo también me voy Ala, Albert Que la fuerza te acompañe Logro Reunión familiar Derrota a Lisa Trevor Con Chris Pues eso Este es el único enemigo Que yo he visto Que no muere a tiros Macho A tiros no lo matas Flipante A ver Vale, aquí va el medallón del lobo Vamos a ponerlo Por eso Me los traigo Porque si no te los traes Tienes que darte otra vueltecita Para atrás Venga Y el del águila Fuera Vale Y nos vamos a los laboratorios Por fin Mira, creo que acabo de dar una vuelta Muy estúpida Un poco, sí La verdad Pero bueno Vámonos, Chris Por favores Sí, claro que lo deberías usar Hombre ¿Qué cosas tiene? Vale Y estamos aquí A ver Por aquí Pobre Rebeca Pobre Rebeca No digo nada Voy a hacer un guardado Por si acaso sale mal No pasa nada tampoco Ya que hemos guardado Ya que más da Ahí está Vale Voy a guardar la cinta aquí Y nos vamos Me estoy llevando un sprite Todo el rato Pero yo que sé Me lo llevaré Vale Aquí hay zombies Aunque a estos Con que los esquive Que me vale Ah, es verdad Que esto había que abrirlo Electrónicamente Cállate Uy Esas plantas Si luego veo Que tal Pues igual intento Cogerlas Ahora de momento No las quiero Vale Aquí hay un enemigo Que hay que matar Pero no ahora Aquí hay un zombie Que hay que matar Y es este Pero ahora no Luego, luego Luego lo matamos Luego le damos Candelaria de la buena A ver Vale Aquella puerta No me interesa Esta estaba cerrada Y esta tenía A ver No me acuerdo A ver Ah, no Coño Aquí yo no necesito Entrar Joder Esto es para Para sacar Una contraseña Pero me acuerdo Aquí no tenía yo Que entrar Para nada Hay que venir Cuando abra las puertas Porque en la otra puerta Si que hay algo Vaya hombre Quita Joder Pesado Eres muy pesado Tío Creo que era en esta Donde tenía que entrar Si no me equivoco Eh, si Es aquí Aquí está el ordenador Vamos a poner John Ada 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 Ahí está B2 Contraseña Cell Muy bonito Vale Se nos abre esta Y ahora tengo que abrir La otra Hemos dicho La B3 Vale Vale Vale, ya Hala, vamonos Cancel Quit Yes Adios Adios Le pido Que si me muero Sea de amor Aquí no había nada Donde voy Hala, vamonos De aquí ya Y tengo que ir Ahora a la sala Que acabo de estar Porque ahora Si me interesa Entrar ahí ¿Por qué? Pues porque hay una movida Con una contraseña Y no me acuerdo De que contraseña era Si me acordase De la contraseña No tendría ni que entrar Ahí de momento A ver A ver Venga, hasta luego Macho Oh, de que zombie Más pesado Tío Vale Hay que entrar aquí Y aquí hay Esto Esto es lo que quería yo No La radiografía No, esto Esto, esto Vale Aquí hay un zombie Que lo tenemos que matar Pero luego Es importante matarlo ¿Qué haces? Ahora de momento no Lo matamos luego Y así no se transforma En En monstruito Ay, de verdad Vale Ahora tenemos Que ir para arriba Por aquí No queda mucho De juego, eh, chicos No queda mucho La verdad Vaya, hombre Hay alguien por ahí Con la moto No tenía día Para mover la moto Vámonos Nos metemos aquí Vale Y aquí es Donde tengo que venir Y poner esto Que nunca me acuerdo De este código Que sí Tacata 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 8462 Vale Sabía que era algo De un 8 Un 6 Ahí está Ahí está Vale Y aquí tenemos La llave Es verdad Llave del laboratorio Pues ala Vámonos Tranquilamente Me llevo esto Ya que está aquí Me lo llevo Hasta luego Hasta luego, Lucas A ver Ahora tengo que bajar Por aquí Cuidado Que me escupe Uy Toda la raba Ahí, venga Dale caña Dale calor al cuerpo Vale Ahora Tengo que ir Cuidado Por aquí Joder El zombie este Si no me muerde Es que no es feliz ¿Sabes? Y por eso le digo Venga Ah Vale Ahora voy a abrir esta Y esta A ver Si Vamos a entrar Aquí mismo No recuerdo Bien en que orden En cual de las dos Había que entrar Pero bueno Oh no La asquerosidad Esta de los bichos De hecho Creo que a esta No hacía falta Ni entrar La madre Que lo parió Cuidado Cuidado No Aquí no hacía falta Entrar La verdad Estoy fatal Te lo juro Voy a mover esto Porque creo que luego Vengo de ahí Y si no lo muevo Me jodo No Aquí no es Creo que es en la otra Había yo que me iba a liar Con una de las dos puertas Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a entrar aquí Vale Tenemos aquí Sala segura Que ahora entraré Pero primero voy a mirar Por aquí una cosa Que tengo que coger Una cápsula Una movida Para luego poder usarla Aquí no estaría mal Cargarme a este Pero es que no son Bichos fáciles La verdad Y menos a cuchillo Cuidado 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 Que ahora me puede enganchar El cabrón Ya lo sé Que puede flotar Quiero la cápsula No quiero que me cuentes Tu vida Eso es También Ala Me lo cargué Lo cual está Cojonudo Está cojonudo Habermelo cargado Si señor Vale Vamos para acá Voy a entrar un momento aquí Porque voy a coger una hierbita Para curarme La salud Porque ahora me tengo que cargar A los dos zombies Y claro Necesito curarme Si o si Por si acaso Vamos a dejar Esto por aquí Esto por aquí también Y me voy a llevar Esta mezcla Y me la voy a tomar Ahí Muy bien Vale Vámonos por aquí otra vez Y ahora es cuando Me voy a cargar A los dos zombies Que he dicho antes Vale Vamos a ver Por aquí ¿Dónde está este? Quita Cabrón Sería un detalle Si te mueres Sería un detallazo ¿Estará muerto? Yo creo que sí ¿No? A ver Sí, está muerto Vale Uno menos Me ha dejado Bueno Me ha dejado Un cuidado No está mal Ahora cuidado Con este también Ahora cuidado Con este Espérate Espérate Joder Joder La cámara Escúchame Me va a matar Y todo ¿Cómo voy de vida? Uf Un poco jodido La verdad A ver ¿Vienes? ¿Muerto? Sí Vale Porque es que ahora hay que llenar La cápsula De un explosivo Si te pones a pelear Si te pones a pelear Con el explosivo Encima Pues claro Puedes morir Entre terribles sufrimientos Si corres con él Podría producirse Una enorme explosión Hala Despacito Chris De hecho Ya que voy De camino para allá Voy a pasar por la sala Y me voy a curar Para no jugármela Tardo un pelín más Oh no Mira No me va a hacer falta No sé lo que será esto Pero lo voy a usar Me da igual Me da absolutamente igual Si es un spray Pues bueno He estado todo el juego Sin usarlos Y ahora ¿Por qué no me ha quedado Más remedio? Ah mira Mejor Mezcla de dos hierbas Perfecto Vamos a No Ahí Vale Vámonos Despacito Que si no Podemos hacer Catapun ¿Sabes? No es plan Vamos Con calma No hay prisa No hay obstáculos Parece que no Creo Esperemos que no Cambien las cosas Con los bichitos Esos asquerosos Vamos a ver Ay que me he equivocado De puerta Cojones Siempre me pasa algo Bueno La tensión La tensión Es que se palpa En el ambiente Claro coño ¿Dónde me voy a meter yo? Si ahí no es Es por aquí Por aquí Vale Despacito No No hay prisa Vamos tranquilamente Con toda la calma Estamos aquí al lado No hay prisa Ahora aquí Para acá Ser posible Que no me estorben Los bichejos Estos Aquí Y ponemos La movida Esta Si Bien Ya podemos correr Ala De lujo Vamos por aquí Queda con el bichito Este Joder Vámonos Hola Hola Que tal Hasta luego Lucas Aquí Activar esto Vale Corriente restaurada No se si hay que darle A esto también No Pues nos podemos ir Nos podemos ir Ay Ay Uy No veo nada Ahora Estaba el bicho En todo el medio Macho Queda muy poquito De juego ya 10 minutos 15 Como mucho Algo así Vale Voy a ir a la sala segura A guardar Que ahora hay que tener Un poquito de cuidadín Porque ahora nos vamos a encontrar Con un coleguita Conocido por todos Venga A ver Ahora voy a Coger Todas las hierbas Que tenga Vale Por aquí nada Y por arriba Tengo alguna Una normalita Vale Vamos a guardar Me voy a llevar un spray Por si acaso Aunque no creo Que lo tenga que usar No creo eh Puede ser que si Te lo vas a pasar Del tirón Quedarán 10 minutos 10-15 minutos Para terminarlo A cuchillo eh Con dos cojones Vamos a llevar un spray Por si acaso No he usado ni uno En todo el juego Pero me lo voy a llevar Y la planta Ahí Vámonos Señor Chris Estás enfermo Pero total Totalmente enfermo estoy Venga vámonos A ver Tendría que activar El interruptor Que se encuentra A la derecha Muy bien ¿Instrucciones para tontos O qué? Venga Se viene Se viene Se viene Se viene lo gordo Se viene lo chido Se viene lo chido Voy a echar un traguito Que me lo he ganado Ay señor Bueno 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 lo que va a salir Aquí No digo nada Va a salir Un amiguete Un amiguete Conocido por todos Quitamos el video Ahí está Mírales que guapo Vamos a llevarnos bien Ahí va Pero no me peines Yo ya vengo peinado De casa Hombre Cuidado Menos mal que En este enfrentamiento Es un poco estúpido ¿Sabes? Bueno Espérate Que todavía me mata ¿Y tú? ¡Hostia! Mete unos ostiones El señor Tyrant Vaya hombre Digo a ver si lo esquivo ¡Hala! ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto ya? Venga Vámonos Dame esto Sí Vamos por aquí Un segundo Hay que activar Esta movida Esto ¡Hala! Nos podemos ir Coño Joder Que controles más buenos Y básicamente Pues poco queda más que hacer Poquito más queda que hacer Queda pues darnos un último paseíto Y se acabó Y se acabó Me han sobrado hasta plantas al final Sabía yo Vamos Señor Chris Por aquí Venga hombre Que tú puedes Tú eres Eres fuerte Vámonos ¿Cuánto tiempo llevas de directo? Pues llevo 3 horas y 10 minutos Concretamente Hasta luego chato Hasta luego chato Luego juegas al subnautica Y va mal Es verdad macho Fíjate eh Igual es que de lo más optimizado que está ese juego Hasta te va mal en directo Que puede ser Que pase eso eh De lo más optimizado que está Falla Falla más que otros juegos No lo sé Has utilizado la llave del laboratorio Ya ya Vamos Chris Que tú puedes Menea el body Todo eso para ti No lo quiero Aquí Brad Me están haciendo pupita en el pescuezo Vale Eh Coge esto Vale Lo ponemos aquí Vale Sale un vídeo Que no me interesa Y nos vamos Para la azotea Puede ser Vete a saber Si si No me extrañaría Bueno 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 Pues ya está Ya es que no hay nada más que hacer Estamos en el final Ya Solo queda hacer una única cosa Una única cosa Y es Esto Ponernos aquí Y hacer Team Y ahora hacia China Venga Lika Ahí Ahí está Ahí está Y ahí está Braz Al rescate A ver Y terminado No nos dejes Chris Completa el juego Con Chris Sin rescatar a nadie Es lo que hay Es lo que hay Oh Se va todo deprimido Todo triste Que pena Se han muerto Toda la gente No he salvado a nadie Soy lo peor No existe nadie peor que yo Pues nada He hecho a cuchillo Gente Cuchillo No sé lo que habré tardado Ahora lo miraremos Que ahora lo pone ahí Quiero ver Quiero ver el explotido Quiero verlo Es una costumbre ya No sé si salía Ah No sale Hostias Cabrón este Que está vivo Claro Claro si no rescatas a nadie No te vuelves a enfrentar Se acabó Resident Evil Remake HD Terminado Solo a cuchillo En directo En Twitch Para todos vosotros Gente Aunque lo resumiría a Youtube Sí Para que lo vea la gente De por ahí también Voy a quitar los créditos Porque Job Ay Tres horas Con cuatro minutos Ya podía haber sido Menos de tres horas Logro Estamos en esto juntos Completa el juego Con Jill Y con Chris Es verdad Es verdad Logro La primera vez De Chris Completa el juego Con Chris ¿Alguno más? No Criaturas eliminadas Diecinueve ¿Qué diecinueve bichos He matado yo? What? ¿Cómo que diecinueve? Me he quedado rayadísimo No sé Seis veces guardado Podría haberlo guardado Alguna menos Pero bueno Y veintitrés objetos De salud Utilizados No está mal Ala Tienes Ah Para un nuevo traje Cierto Ahora tengo más trajes Para Chris A ver ¿Qué pone por ahí La peña? El reggaetón Es una vaina loca Que me lleva a la gloria Bueno Se ha cambiado el Chris A ver Este no es Su traje Este es el del cinco Te lo ponen como extra ¿Qué más? ¿Qué más? F por Jill y Rebecca F Lo volveré a jugar Lo prometo Lo volveré a jugar Y las rescataré Pero tranquilamente A ver Jaja Llevabas el mazado Y ahora de repente Es el Es el primero ¿Cómo? Llevabas el mazado Y ahora de repente Es el primero Es el original Este Chris Lo que pasa Que te dan el traje Del cinco ¿Conoces el Firey Tail Fights? Ahora por el lanzacohetes El Firey Tail No tío El Firey Tail Hostia El caso es que me suena Ahora por el lanzacohetes Sí, sí Pero eso ya me lo haré Tranquilamente Si eso estoy convencido Que me lo puedo hacer fácil Antes me veía Incapaz Después de hacer esto De pasármelo Solo a cuchillo Lo veo Facilísimo O sea Chupadísimo Hacerme el lanzacohetes Pero vamos Que me lo voy a hacer Sin duda A ver Más por ahí En la cinemática Ah es verdad Que sale sin el traje Ahí no se lo han currado tanto Sale sin el traje Cierto Pues sí Crismazado por un lado Y delgado por otro Pues nada gente Espero que os haya molado Este directo De Resident Evil Remake HD Pasándonoslo a cuchillo En breve estará por YouTube Y poco más que deciros Si os ha gustado Podéis seguirme por aquí Por Twitch Mi canal de YouTube Que es como este canal de Twitch Reclu Y nada Poquita cosa más En breve tendremos nuevos directitos De otras cosas Y demás movidas Interesantes Nada más que deciros Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y Chao Y todo Y nada más gente Ya habéis podido ver Que se ha dado bastante bien Pese a alguna muerte troll Por ahí que ha habido Pero por lo demás Ha sido un vídeo Bastante completito Y que yo creo que se ha dado muy bien Espero que os haya gustado Y ya sabéis que pienso Subir a Twitch La serie Resident Evil entera Es decir Me pienso jugar al Z Al 2 Al 3 Al 4 A todos Pienso pasármelos todos En directo Para Pues ya digo Para aparte de disfrutarlos En directo con vosotros Pues si hace unas charlitas Pues oye Ahí estaría Así que nada más Espero que os haya gustado Yo creo que esto se merece Un licaso Como una casa Como una casa Que me ayuda muchísimo De verdad que sí Y poca Tenga más que deciros Chicos Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda muchísimo De verdad que sí Y nada más Podéis ponerme Jueguecillos Que queréis que juegue en directo En Twitch Si está dentro de mis posibilidades Yo encantadísimo De la vida De empezar nuevos juegos Y nada Poquita cosa más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitars Cuguitars